Hola gente sin que hacer, se les agradece su presencia en el canal novelas new, los contenidos aquí son con el fin de entretener, las novelas no me pertenecen los créditos, besos y aplausos a sus respectivos creadores sin mas comencemos. Querida audiencia todo el contenido de la novela son ficticios, nada es real. Por favor no imitar en la vida real. Konoha. En comparación con el vídeo, ¿eres verde en todo el mundo ninja? Capítulo 376 de Hidara. ¿Dónde está Namikaze Minato? Ven y sálvala rápidamente. Namikaze Minato. Debería pelear con Uchiha Madara nuevamente en el vídeo. Cuarto Raikage. Si esto explota, mi país del trueno quedará en ruinas. Onoki. Recuerdo que Namikaze Minato transportó esta enorme bomba bestia con cola al mar distante. Las consecuencias de la explosión aún pueden afectar a todos en el campo de batalla. El poder de esta bomba bestia con cola super grande es realmente demasiado. Uchiha Madara. Incluso el Susanoo Perfecto puede no ser capaz de resistirse. Kakuzu. Afortunadamente, no tengo que enfrentarme a este tipo de monstruo. Escorpión. De hecho, es beneficioso abandonar el mercado temprano, ya que no es necesario enfrentar estas cosas irracionales. Idan. Es verdad. Al mirar la enorme bomba bestia con cola, Sasuke solo tenía un pensamiento en este momento. Es decir, no debes ser golpeado por esta cola de bestia de Jade 240. De lo contrario, ni siquiera los huesos quedarían atrás. Incluso con la defensa de Susanoo, es inútil. Si ese es el caso, entonces no estaré en guardia. Sasuke tomó una decisión y despidió a Susanoo inmediatamente. Esto también hace que las acciones de Sasuke sean más rápidas. ¿Quieres escapar? ¿Puedes escapar? Obito miró con ojos fríos y también se sorprendió por el repentino estallido de 10 colas. Pero esto también hizo que Obito se emocionara aún más. Debido a que puede controlar Tentails, naturalmente el poder de Tentails le pertenece. Con el poder de 10 colas, ¿quién sigue siendo su oponente en todo el mundo ninja? Ni siquiera Uchiha Madara. Obito, que nunca ha visto la fuerza máxima de Uchiha Madara con sus propios ojos, no sabe lo arrogante que es en este momento. Vete al infierno. Obito dijo ferozmente. Al mismo tiempo, 10 colas finalmente lanzó la enorme bomba bestia con cola. En este momento, la figura de Sasuke brilló y de repente se acercó a Obito. 1. Obito se sorprendió. No esperaba que Sasuke corriera frente a él en lugar de retroceder. Obito no reaccionó por un momento, e incluso Oyo fue un poco más lento. Sasuke golpeó a Obito directamente en la cara, rompiendo la máscara fija de Obito. Y Obito quedó impresionado como una bala de cañón. Uff, finalmente le pegué a este tipo. Me pregunto qué aspecto tendrá este tipo. Aunque estaba en la casa de Kakashi, Sasuke vio la apariencia de Obito cuando era un niño. Pero ya han pasado casi 20 años. Además, la mitad del cuerpo de Obito fue golpeado por una roca, por lo que su apariencia debe haber cambiado mucho. Al menos en comparación con la forma en que Kakashi usa una máscara durante todo el año, El cambio debe ser muy grande. Sin embargo, Sasuke no esperó a que Obito saliera del pozo, sino que esperó a que otros. Sasuke, estamos aquí. Los visitantes fueron Itachi y Shisui quienes vinieron a apoyar a Sasuke. Tan pronto como llegaron, vieron 10 colas, que era tan grande como una colina. Sasuke se giró, sin esperar a que hablara. De repente, solo había una luz blanca deslumbrante en sus ojos. La enorme bomba bestia con cola de 10 colas explotó. Como un niño pequeño que explotó en alguna isla. Poder infinito. Después de la luz blanca, hubo una onda de choque extremadamente fuerte. A pesar de que estaban a miles de metros de distancia, Sasuke y los demás aún no pudieron resistir y fueron arrojados. Esto es. Aunque Itachi y Shisui también notaron esta bomba de bestia con cola super grande cuando vinieron, no esperaban que el poder de esta bomba de bestia con cola fuera tan exagerado. Fueron arrojados directamente a cientos de metros de distancia. Por supuesto, esta es también la razón por la que no tienen mucha defensa. Si hubieran estado preparados, no se sentirían tan avergonzados como ahora. Si este poder cae sobre Konoha, me temo que la aldea será arrasada. Dijo Shisui con una expresión solemne. Itachi también cambió ligeramente. Más que eso, me temo que una décima parte del país del fuego será destruida. El poder de esta explosión es realmente asombroso. Sasuke se levantó impotente, se sacudió el polvo y dijo. La pregunta ahora es. ¿Cómo detenemos a este tipo? Casi usé mi golpe más fuerte hace un momento y lo golpeé directamente en la boca, pero este tipo todavía está vivo y coleando. Itachi inmediatamente se giró para mirar a Sasuke. ¿Es tu ataque más fuerte en tu estado actual? Sasuke asintió y dijo. Por supuesto, después de todo, no expondré más poder a voluntad sin permiso. No pueden matarme de todos modos. Shisui asintió y dijo. Ustedes son nuestra arma más poderosa y ese poder debe usarse en los lugares más inesperados. Déjanos esto a nosotros y tú te encargarás del tipo que dirige al rey. Dicho esto, Susanoo apareció tanto en Shisui como en Itachi. Sí, los colores son diferentes, pero tienen casi la misma altura. Además, ambos Susanoo tienen un par de alas en la espalda. Este es el Susanoo completo. Parece que no puedo contenerme más. Dijo Sasuke un poco impotente. Diciendo eso, Sasuke convocó a su Susanoo nuevamente. Pero esta vez, el Susanoo de Sasuke también está completo. Esto, estos tipos lo son en realidad. Obito observó en silencio atónito como tres altos Susanoo rodeaban a diez colas, sintiendo una enorme sensación de amenaza. Especialmente cuando vi las alas detrás de estos tres Susanoo, no lo podía creer. Entonces resulta que Sasuke no adoptó su forma final. No es que Obito sea un ignorante, es que realmente no ha visto la verdadera apariencia de Susanoo. Maldita sea. Si tuviera tal poder, no estaría en esta situación ahora. El corazón de Obito finalmente vaciló. Quería encontrar a Kakashi incluso ahora y recuperar sus ojos. Pero luego pensó que si quería utilizar su investigación, tendría que acabar con Rinnegan. Entonces, ¿por qué se tomó tantas molestias para recuperar el Rinnegan? El poder de Rinnegan sigue siendo necesario. Al menos si quiere llevar a cabo su plan final de Infinite Tsukuyomi, necesita dos Rinnegan. Ahora no es el momento de pensar en esto. No debemos permitir que destruyan diez colas. En este momento, Obito se arrepintió cuatro, cinco, de por qué despertó a diez colas. Si obviamente quería escapar, con el poder de Kamui, nadie podría retenerlo. Ahora, diez colas ha despertado. Si se va así, abandonará todos sus planes anteriores. Obito se encuentra actualmente en un dilema. En ese momento, una sombra negra apareció de repente detrás de él. Obito, parece que la situación no es optimista. Obito se dio la vuelta, miró a Black Zetsu y dijo. ¿Qué estás haciendo aquí? No tiene sentido unirse. Después de todo, no eres apto para el combate frontal. Obito no tiene defensa contra Black Zetsu. Ni siquiera se dio cuenta de que Black Zetsu se acercaba detrás de él. Después. Soplo. El brazo de Black Zetsu penetró el cuerpo de Obito. Él. Capítulo 377 de Hirara. ¿Eh? ¿Black Zetsu tomó medidas tan rápido? Onoki. Si no actúas ahora, ¿cuándo lo harás? Al ver que Obito ya es invencible, ¿realmente quieres que Uchiha y los demás maten a Obito y le quiten los ojos? Kakashi. Recuerdo que Obito colocó otro Rinnegan en el espacio Kamui en este momento. Si Sasuke y los demás le quitaran el ojo a Obito, Black Zetsu y los demás no podrían reunir a dos Rinnegan. Kakuzu. Aún no eres tú. Tus ojos también pueden entrar en ese espacio, y lo mismo ocurre con tus ojos. Scorpion. Efectivamente, pero Black Zetsu no se atreve a apostar. Después de todo, Obito todavía lleva un Rinnegan. Incluso si recupera un Rinnegan de Kakashi, ¿cómo recuperará el Rinnegan que le quitaron Sasuke y los demás? Orochimaru. Por lo tanto, la forma correcta es recuperar los ojos ahora. De todos modos, el valor de Obito se refleja aquí. El objetivo de la selección de Black Zetsu siempre ha sido Uchiha Madara. Abuela chilló. Justo a tiempo, ahora podemos dejar que este líder use la última energía que le queda. ¿Qué estás haciendo? Obito no podía creerlo, pero no podía mirar atrás ni siquiera controlar su cuerpo. No sintió dolor, pero el miedo de no poder controlar su cuerpo lo abrumó en un instante. Al mismo tiempo, inmediatamente sintió su frágil posición. ¿Qué más puedes hacer? Eres un inútil, Rin. Dijo Black Zetsu con calma, continuando manteniendo su carácter. No puedes derrotar a estas tres personas tú solo, ni siquiera con la ayuda de Tentails, porque este Tentails aún no está completo y es demasiado débil. Pero si es Madara, no es un problema lidiar con ellos. Después de todo, Madara en su apogeo es la más fuerte del mundo ninja. Ahora es el momento de que completes tu misión. La muerte de Rin está relacionada contigo. Obito luchó por resistir el control de Black Zetsu, pero fue en vano. Solo podía hacer todo lo posible para hacer las preguntas que más le importaban. ¿Cuál fue el motivo de la muerte de Rin? Dijo Black Zetsu con una mueca de desprecio. Por supuesto, ese también era el plan de Madara. Para inducir la oscuridad en tu corazón, él personalmente planeó que la gente de Miss Shinobi pusiera tres colas en el cuerpo de la niña. Madara sabe muy bien que con la amabilidad de esa chica, definitivamente no regresará a la aldea y liberará a tres colas para causar destrucción como estaba planeado. Entonces, Madara puso un sello en su corazón para asegurarse de que no pudiera lastimarse. Es por eso que la verás chocar contra el ataque de Kakashi en busca de la muerte. Después de muchos años, Obito finalmente descubrió la causa de la muerte de Rin. El corazón de Obito se llenó de ira, pero se sentía impotente. Maldita sea. Mereces morir. Todos ustedes merecen morir. Rugió locamente, pero no tuvo ningún efecto. Como un pez en la tabla de cortar, luchando salvajemente pero incapaz de escapar de su destino. El movimiento aquí atrajo la atención de Sasuke. ¿Qué está pasando? ¿Hay conflictos internos? Recuerdo que ese tipo es un tipo llamado Black Zetsu de la organización Akatsuki, ¿verdad? Itachi frunció levemente el ceño y dijo. Algo anda mal, algo anda mal. Shisui también parecía solemne. Según la información proporcionada por Chanlo, este Zetsu negro se unió a la organización Akatsuki con Obito, pero ahora realiza un ataque furtivo contra Obito. ¿Podría ser que el cerebro detrás del rey Obito sea ni? Itachi miró los sellos formados por las manos de Obito y su expresión cambió de repente. No. Deténlo rápido. Va a usar la técnica Rinne Tensei. La expresión de Shisui también cambió, y rápidamente corrió hacia Itachi. Solo Sasuke estaba un poco confundido. No entiendo qué significa esta técnica Rinne Tensei. Pero los dos simplemente se fueron y él no podía irse. Después de todo, Ten Tiles todavía está aquí. Si no se resiste a diez colas, Dios sabe qué tipo de problemas causará esta loca bestia de cola. Oye, es demasiado tarde. Black Zetsu miró a los dos Susanooos que se acercaban rápidamente y dejó escapar una risa impresionante. Luego, los dos vieron que el cuerpo de Obito se debilitaba extremadamente a una velocidad visible a simple vista. El cabello negro de su cabeza se puso pálido y la piel arrugada de su rostro envejeció. Como un anciano envejecido. Obviamente, en un instante, Obito quedó sobregirado por una gran cantidad de fuerza vital. Tarde. Itachi se detuvo y no se acercó. Porque ya no tiene significado. Se completó la técnica Rinne Tensei y una persona muerta en este mundo ninja ha resucitado. Y este muerto resucitado sin duda debe ser Uchiha Madara. Parece que el cerebro detrás de esto es Uchiha Madara. Dijo Itachi con calma. Pero, ¿podría ser Uchiha Madara quien modificó el contenido de la Estela? Itachi respondió con escepticismo. Ahora, Uchiha Madara tiene alta sospecha, pero no hay pruebas suficientes. Pero pase lo que pase, tienen que detener a Uchiha Madara. No importa lo que Uchiha Madara quiera hacer, primero recupera el Rinnegan. No se debe permitir que Uchiha Madara recupere sus ojos. Al ver que la resurrección de Uchiha Madara ya no podía detenerse, Shisui inmediatamente se dio cuenta de la clave. 870 es decir, no se puede permitir que Uchiha Madara retire sus ojos. No dejaré que tengas éxito. Black Zetsu también se da cuenta de que este problema es un poco complicado. Después de todo, el reino del trueno donde se encuentra Obito y el reino del viento donde se encuentra Uchiha Madara están algo alejados. Pero eso no molesta a Black Zetsu. Soplo. Black Zetsu simplemente le arrancó ambos ojos a Obito. Ah, Obito dejó escapar un grito estridente. Solo podía gritar porque su cuerpo todavía estaba controlado por Black Zetsu. Después de recuperar sus ojos, Black Zetsu inmediatamente liberó su control sobre Obito, se enterró en el suelo y rápidamente escapó del lugar usando la técnica Maifli. Mientras le dé estos ojos a Uchiha Madara lo antes posible, su misión terminará temporalmente. Quiere escapar. ¿Qué velocidad? Shisui inmediatamente soltó a Susanoo y la persiguió a una velocidad extremadamente rápida. Después de todo, Shisui es un teletransportador. Aunque es mejor con las ilusiones, definitivamente no es lenta. Déjale eso a Shisui. Déjanoslo a nosotros aquí. Al ver que no podía alcanzarlo, Itachi regresó con decisión para ayudar a su hermano. Si quieren implementar el proyecto Tsukinome, deben necesitar a este tipo vivo. Entonces lo romperé por completo y veré qué más pueden hacer capítulo 378 de Hirara. Si Uchiha Madara recupera sus ojos, ¿quién podrá detenerlo? Siempre siento que a Naruto le falta algo de entrenamiento ahora. Oh no aquí. No, de hecho, siento que Uchiha Madara ni siquiera puede convertirse en el Hinch Kriki de 10 colas. Después de todo, Itachi y Sasuke están lidiando con 10 colas. Es difícil decir si destrozarán directamente a 10 colas. Kakuzu. Si las 10 colas que se pondrán en el cuerpo desaparecieron, ¿no estaría completamente terminado el plan de Uchiha Madara? Después de todo, para lanzar el proyecto Tsukinome, el Samsara Sharingan necesita 10 colas. Orochimaru. Sin embargo, 10 colas no se puede destruir tan fácilmente. ¿Se podrá hacer con el poder de Itachi y Sasuke? Escorpión. Tengo curiosidad por saber qué está haciendo Aike ahora. ¿Planeas simplemente mirar desde el margen? Tsunade. Si Aike quiere actuar, definitivamente será en un momento crítico, porque siempre está en la oscuridad y nadie puede detectar su posición, por lo que puede lanzar un golpe fatal al enemigo en cualquier momento. Cuarto Raikage. Como se esperaba de Aike, ha dominado las ilusiones. ¿Qué fue eso ahora? ¿Por qué vía ese tipo, Obito, convertirse en un anciano? Preguntó Sasuke, mirando a Itachi que había regresado con él. Dijo Itachi con calma. Esa es la habilidad del Rinnegan, la técnica Rinne Tensei, que puede resucitar a una persona. Pero el precio es mucha fuerza vital e incluso tu propia personalidad. A Obito no le queda mucho tiempo de vida. Dijo Sasuke con una mirada de asombro. ¿Rinnegan todavía tiene ese poder? ¿Cómo podrían no saberlo? Itachi lo miró y dijo. Hay muchas cosas que no sabes. Pero lo más importante ahora es destruir esto primero. Mientras esto desaparezca, el plan de Uchiha Madara no tiene posibilidades de éxito. Sasuke asintió y dijo. Entonces déjamelo a mí. Da la casualidad de que quiero intentarlo. Itachi frunció levemente el ceño y dijo. ¿Ya tienes el control? Sasuke asintió y dijo. Aunque todavía no soy muy hábil, no debería usarlo en momentos como este, Itachi pensó por un momento y dijo. Bueno, si se puede destruir completamente de una sola vez, entonces no habrá problema. Sasuke sonrió y dijo. No te preocupes, déjamelo a mí. Déjame mostrarte mi movimiento más fuerte. Los ojos se abren y cierran de repente. Los ojos de Sasuke cambiaron. Ya no es un Sharingan escarlata, sino que se ha convertido en círculos de hilos. Es Rinnegan. Deirara. Espera. ¿Cuándo poseyó Sasuke el Rinnegan? ¿Cómo es que no sé nada? Onoki. Esto es realmente sorprendente, Sasuke ha dominado el Rinnegan. Kakuzu. Aunque hay muchas dudas, lo cierto es que Hayke definitivamente puso mucho esfuerzo en esto. Escorpión. Esto es inevitable. No hay necesidad de pensar en eso. Orochimaru. La clave es el tiempo. ¿Cuándo es exactamente? Después de todo, después de que Uchiha Madara obtuvo las células de Senjuas y Dama, el Rinnegan tardó mucho en despertar. Tsunade. Solo puede ser después del examen Chiknin. Kakashi. De hecho, en ese momento, Sasuke acababa de despertar a Manjekin y obtuvo el Manjekin eterno mediante un trasplante. En ese momento, Hayke fue a buscar un poco de Asura Chakra del cuerpo de Naruto, y el momento sería el correcto. Abuela chilló. Como se esperaba de Hayke, él siempre nos creará sorpresas. Cuarto Raikage. Espera. Si Sasuke ha despertado al Rinnegan, ¿lo harán también Hayke y los demás? Después de todo, han dominado Manjekin por mucho más tiempo que Sasuke. Termimei. Tal vez sea posible, pero a juzgar por el desempeño de Shisuiye y Tachi, no deberían tenerlo todavía, de lo contrario definitivamente ya lo usarían. Hiraiya. Debo haber dominado lo que dijo Hayke. No hay necesidad de dudar de esto. Idan. ¿Qué puedo decir? Por supuesto que el maestro Hayke es increíble. En el momento en que usó el Rinnegan, el Susanoo de Sasuke de repente se hizo más grande y, al mismo tiempo, se volvió más sólido. Luego, Sasuke tiró de la cuerda del arco en el brazo de Susanoo, que estaba cubierto con rastros del Senjutsu Chakra y también estaba unido con la llama negra de Amaterasu. A diferencia de antes, esta vez después del aumento en el poder de Rinnegan, el poder es muchas veces mayor que antes. Desaparece. Chico repugnante. Dijo Sasuke muy fríamente. Como si fuera consciente del peligro, diez colas abrió la boca y una vez más condensó una bomba bestia con cola súper grande. Sin embargo, antes de que diez colas pudiera ser lanzado, Sasuke ya había visto el momento adecuado y lanzó su ataque más fuerte. Las flechas envueltas alrededor del trueno eran extremadamente rápidas, como si hubieran penetrado el espacio. En un instante, atravesó la enorme bomba bestia con cola y se estrelló contra la boca abierta de diez colas. Después. Una luz blanca cegadora brilló. Era como si el sol se hubiera puesto en el suelo, haciendo que todos cerraran los ojos. Antes de que la gente pudiera reducir la velocidad, una fuerte onda de choque los golpeó y los árboles del suelo fueron arrancados de raíz y volaron a cientos de metros de distancia. Toda el área fue arrasada directamente. Sasuke y Itachi confiaron en su sanó para permanecer donde estaban, sanos y salvos. Los dos miraron hacia adelante, esperando el efecto del ataque de Sasuke. El humo se disitó. Lo que vieron fue un cuerpo enorme sin cabeza. No solo se ha perdido la cabeza, sino que también ha desaparecido la mitad superior del cuerpo. Esto muestra cuán poderoso es el ataque de Sasuke. Pero... Aún no está muerto. Dijo Itachi con certeza. Sasuke estaba un poco indefenso. ¿No se resiste demasiado este tipo a ser golpeado? ¿Puedes seguir vivo si te falta la cabeza? Itachi no estaba demasiado sorprendido. No lo olvides, este tipo no es esencialmente un ser vivo, sino un árbol. Es solo que falta una parte. Si el sistema de raíces más importante no hubiera desaparecido, naturalmente no moriría tan fácilmente. Sasuke sintió confundido. Casi lo olvido. Debido a que entendieron el plan de Infinite Tsukuyomi a partir de la tabla de piedra, también conocían la naturaleza de diez colas. Tentiles es en realidad un árbol sagrado. El significado de la existencia es completar el plan de Infinite Tsukuyomi. Aunque siempre siento que algo anda mal. Pero en esta etapa, esta es la información más específica que Itachi y los demás pueden captar. Aunque, tras notar que el contenido de la tablilla de piedra había sido manipulado, la información no era creíble. Pero en este momento no tienen otra opción. Al menos hasta que se encuentre la verdad real. Cuando lo vuelva a disparar, casi estará resuelto. Esta vez le dispararé en la cola. Dijo Sasuke con calma. Sin embargo, como si sintiera una amenaza fatal, diez colas de repente se dio la vuelta y escapó. La velocidad al usar las cuatro extremidades juntas es muy rápida. No encaja en absoluto con su enorme cuerpo. Capítulo 379 de Hirara Buen chico, ¿aún puedes correr sin cabeza? ¿Qué cosa tan rara es esta? Uchiha Madara Este tipo se llama árbol sagrado. ¿Crees que es un animal? Es una planta, y esas colas son las más importantes. Porque las colas son su sistema de raíces. Onoki Deidara, ¿lo miraste bien? ¿Lo mostraste no hace mucho? Fue a través del árbol en el que se convirtió este tipo que Uchiha Madara lanzó Infinite Tsukuyomi, y luego fue apuñalado por la espalda por ese Black Zetsu. Kakuzu Viejo de corazón negro, ¿quisiste decir lo que dijiste a continuación? Escorpión Si puedes hablar, habla más. Orochimaru Tengo un poco de curiosidad acerca de esta cosa llamada árbol sagrado. Me pregunto si puedo estudiarlo. Nagato Si quieres encontrar una solución, puedo ayudarte. Tsunade Realmente no sirve de nada conservar esta cosa. En cambio, puede ser utilizado por alguien con intenciones como herramienta para resucitar al Tsutsuki Kaguya. Terunimei Tengo curiosidad, ¿la gente todavía usa esto ahora? Ahora todo el mundo en todo el mundo conoce la función de esta cosa. Mientras esos tipos Uchiha no sean estúpidos, se puede decir que el plan para resucitar al Tsutsuki Kaguya es imposible. Cosas Abuela chilló ¿Y Obito no ha resuelto Black Zetsu? Eso es aún más imposible. Este tipo es tan grande, pero puede correr tan rápido. Sasuke no pudo evitar quejarse mientras lo perseguía. Simplemente usó su ataque más fuerte, por lo que ahora no puede perseguir a toda velocidad. Dijo Itachi con calma a un lado. Persigues lentamente por detrás y pasas. Sasuke asintió y dijo. No te preocupes, te alcanzaré en un momento. Mientras hablaba, Sasuke de repente notó que algo andaba mal. Etcétera. ¿Qué quiere hacer ese tipo? ¿Está tratando de escapar del suelo? Sasuke observó impotente mientras las 10 colas de 10 colas se hundían en el suelo, y luego todo el cuerpo hizo lo mismo, y no pudo evitar sentirse un poco ansioso. Esto haría que 10 colas huyera. Entonces, ¿no sería en vano lo que hizo? Es una lástima que su chakra aún no se haya recuperado y todavía necesita algunas respiraciones. Itachi tomó una decisión rápida e inmediatamente utilizó a Amaterasu. Este es el método de ataque más rápido de Itachi. Las llamas negras de Amaterasu cayeron sobre Tentails, acelerando la penetración de Tentails en el suelo. En un abrir y cerrar de ojos, el enorme 10 colas se hundió en el suelo y desapareció. Este, y Sasuke observó todo esto sin palabras. ¿Qué debemos hacer? Itachi parecía muy tranquilo y dijo. Puedo sentir la ubicación de la llama negra y la está arrojando hacia donde está Uchiha Madara. En otras palabras, debería perseguir la posición de Rinnegan. Después de todo, los únicos que pueden controlarlo son la pareja de Rinnegan. Preguntó Sasuke un poco confundido. Entonces, ¿por qué mi Rinnegan no funciona? Itachi miró a Sasuke y dijo. Porque el Rinnegan de Uchiha Madara firmó el contrato de invocación. Sasuke asintió de repente. Veo. Dijo Itachi. Está bien, vayamos allí rápidamente. Aunque es posible que no podamos llegar a tiempo, no podemos hacer nada. Prepárate para enfrentarte a tu enemigo final. Cuando Sasuke escuchó esto, su rostro de repente se puso pálido. No te preocupes, no te decepcionaré. Probaré que soy el más fuerte que Uchiha siempre ha sido. Los dos rápidamente lo persiguieron. Y al otro lado del campo de batalla. Naruto, a quien se le notificó que apoyara a la alianza ninja, rápidamente corrió a la ubicación del campo de batalla. Lo acompañaban Kakashi y la pequeña Sakura. Todo lo que se necesita es un Sasuke para reunir al equipo 7. Por cierto, ¿a dónde fue ese tipo Sasuke? Naruto ha estado recluido durante tanto tiempo y la persona de la que más quiere aprender es Sasuke. Solo pensé que Naruto no había derrotado a Sasuke hasta ahora, lo que hizo que Naruto no estuviera muy dispuesto. Kakashi aceleró y dijo. Sasuke tiene otras tareas de las que no necesitas preocuparte. Solo necesitas ayudar a lidiar con la situación aquí. Esos Zetsu blancos son muy problemáticos. Cuando Kakashi dijo esto, su rostro estaba muy feo. Witte Zetsu es más que un simple problema. Sin mencionar la gran cantidad, también pueden simular el chakra y la apariencia de las personas a las que han atacado. Incluso los ninjas sensoriales más elitistas no pueden notar la diferencia entre los dos. Solo pueden distinguirse por un comportamiento diferente al suyo. Ahora que se sabe que Witte Zetsu puede distinguirse por Senjutsu chakra, todos aquellos que conocen Senjutsu chakra son enviados allí. Por ejemplo, Hiraiya, que solo tiene media experiencia en Senjutsu, y Naruto, que acaba de dominar el Senjutsu. Aunque estaba a medias, Hiraiya fue capaz de identificar claramente la identidad de Witte Zetsu a través del Senjutsu. Pero Hiraiya por sí solo es una contribución demasiado pequeña a todo el frente y no se puede cuidar de él en absoluto. Después de todo, hay demasiados Zetsu blancos. En este momento, Naruto, Chatanla, necesita aparecer. Justo cuando se dirigían hacia el campo de batalla. De repente, una figura chocó contra ellos. ¿Son Kakashi y Naruto? Esta área ha sido suprimida por Lord Hiraiya, por favor vaya a otras áreas de inmediato. El ninja que habló parecía muy serio. Kakashi hizo una pausa inconscientemente y estuvo a punto de pedir detalles. Naruto ni siquiera se detuvo y golpeó directamente al oponente con un Senjutsu Rasengan. Esta persona no parecía esperar que su disfraz se descubriera tan fácilmente. Lo tomaron con la guardia baja y lo golpearon con fuerza. Más tarde, bajo la influencia del chakra mágico celestial, no solo se levantó la transformación y volvió a la apariencia de Zetsu blanco, sino que también creció un árbol de su cuerpo. Este. Kakashi miró todo esto en shock. Dijo Naruto seriamente. Parece que la situación se ha vuelto más grave. De hecho, vinieron aquí para interceptarnos. Al decir eso, Naruto formó un sello. Técnica de clonación de sombras múltiples. En un instante, aparecieron miles de clones de Naruto. Todo el mundo sabe qué hacer, ¿verdad? Naruto le dijo a su clon. Claro. Por supuesto que lo sé. No te preocupes. Yo me encargaré. La respuesta completamente desordenada hizo que Naruto se sintiera avergonzado. Miró a Kakashi y a la pequeña Sakura que esperaban morir con una mueca de desprecio, sintiendo que había perdido la cara frente a la chica que le gustaba. Luego tosió y dijo seriamente. La situación en primera línea es grave ahora y necesitamos urgentemente que los apoyemos. Recuerda. Nunca sueltes a un Zetsu blanco. Me has oído. Los clones de Naruto aún no tenían una respuesta unificada, todos tenían sus propias opiniones. Naruto no tuvo más remedio que agitar las manos al azar. Sal de aquí rápido. De repente, todos los clones se dispersaron y avanzaron por todas partes. Naruto le dijo a Kakashi y a la pequeña Sakura. Vamos, extiende tu mano. Kakashi y Sakura no sabían por qué, pero por confianza en Naruto, aún así extendieron sus manos. Capítulo 380 de Hidara. Tengo que decir que no solo se puede simular la apariencia y la voz, sino que también se puede simular el chakra exactamente igual. Estos Zetsu blancos son simplemente los mejores candidatos para la infiltración. Onoki. Cuando dijiste eso, recordé algunas cosas extrañas en el pasado. Ahora parece que esas cosas probablemente fueron causadas por estos Zetsu blancos. Orochimaru. Este estado de transformación solo se puede liberar después de la muerte y no se puede distinguir de ninguna manera. De hecho, es el método de infiltración más profesional. No sé hasta qué punto estos Zetsu blancos se han infiltrado en los cinco países principales. Hiraiya. Para controlar la verdad, Black Zetsu definitivamente usará estos Witte Zetsu para recopilar una gran cantidad de información. Para Black Zetsu, que no tiene mucho poder propio, esta información es su capital para controlarlo todo. Kakuzu. Un grupo de hombres de madera está engañando a un grupo de maestros. Es realmente interesante. Escorpión. Tengo muchas ganas de hacer un títere de Zetsu blanco. Siempre pienso que sería interesante. Naruto tomó sus manos y cerró los ojos. Luego, el chakra dorado se introdujo en los cuerpos de las dos personas y también apareció una luz dorada en sus cuerpos. Naruto abrió los ojos y dijo. Está bien, ahora también puedes notar la diferencia. Dijo Kakashi emocionado. Sería mucho más fácil si alguien pudiera identificar a Witte Zetsu con este método. Pero, ¿puede tu chakra aguantar? Naruto sonrió y se dio unas palmaritas en el vientre. No lo olvides, todavía tengo nueve colas aquí. Incluso si no tengo suficiente, todavía hay otros que puedo utilizar. Kakashi se sintió aliviado. Eso es bueno, ahora la ventaja finalmente está de nuestro lado. La verdad es exactamente lo que pensó Kakashi. Después de que una gran cantidad de clones de Naruto aparecieron en el campo de batalla y separaron el Seju chakra, todos pudieron distinguir al Zetsu blanco oculto. En este momento, todos los que no necesitaban sospechar de repente estallaron con fuertes habilidades de lucha. La cantidad de Witte Zetsu está disminuyendo rápidamente a una velocidad visible a simple vista. Campo de batalla frontal, gran victoria. Cuando la lucha continúa aquí. En otro campo de batalla, se convirtió en un escenario para una persona. La técnica Rinne Tensei resucitó a Uchiha Madara y le dio un cuerpo máximo. Sin embargo, sus ojos se hicieron añicos y quedó ciego. Sin embargo, confiando únicamente en su fuerte condición física y su chakra aparentemente interminable, aún suprimió las cinco sombras y continuó luchando. Si no fuera porque Namikaze Minato confiaba en el dios del trueno volador para salvar constantemente el campo, me temo que habría habido desgaste. Además, el serio de cientos de héroes de Tsunade también ayuda a todos a recuperarse rápidamente de las lesiones. De lo contrario, simplemente no podrían enfrentarse al extremadamente poderoso Uchiha Madara. Y ese es solo Uchiha Madara sin ojos. Una vez que Uchiha Madara vuelve a abrir los ojos, no pueden imaginar a qué tipo de enemigos se enfrentarán. Es realmente decepcionante. Comparado con nuestro tiempo, simplemente no eres digno de que te llamen sombra. Por supuesto, cuarto okage, estás exceptuado. Tu fuerza es suficiente para alabarte. Tu técnica del dios del trueno volador es mucho mejor que la técnica a medias de Tobirama. Pero todavía no eres rival para mí. De pie en un lugar alto, Uchiha Madara tenía la parte superior del cuerpo desnuda, los brazos cruzados sobre los hombros, exponiendo el rostro de Asirama en su pecho, mirando a las cinco sombras y a Tsunade. Si fueran las únicas personas importantes en este mundo, nadie podría detener mi plan. Antes de eso, espero que puedas hacerme disfrutar más. Namikaze Minato y los demás fruncieron el ceño, como si se enfrentaran a un enemigo formidable. En otras palabras, de hecho se enfrentan al oponente más poderoso de sus vidas. ¿Por qué Uchiha Madara es tan poderoso? En ese momento, una sombra negra apareció de repente detrás de Uchiha Madara. Recuperé mis ojos, Madara. Dijo Black Zetsu con voz profunda. Uchiha Madara quedó atónito por un momento, luego abrió dos ojos y los presionó directamente contra sus ojos. Bueno, ¿por qué un ojo es diferente? Después de presionar el botón, Uchiha Madara inmediatamente sintió que algo andaba mal. El ojo no es suyo, aunque también es del Manje Kim Sharingan. Dijo Zetsu Negro. Ese tipo, Obito, escondió un ojo en el espacio de su técnica ocular Manje Kim, y necesita usar sus ojos para sacarlo. Uchiha Madara sintió. Veo. Dicho esto, Uchiha Madara activó la técnica del ojo de Obito con mucha habilidad. Obviamente era la primera vez que lo usaba, pero Uchiha Madara parecía estar usando sus propios ojos. Uzumaki succionó a Uchiha Madara a la dimensión Kamui, y Uchiha Madara rápidamente encontró el Rinnegan oculto. Y por favor dame flores y... Luego salió rápidamente. No pasó mucho tiempo. Después de recuperar el Rinnegan oculto, Uchiha Madara le sacó los ojos a Obito cuidadosamente y luego los cerró. Deirara. Solo tengo curiosidad, ¿tus ojos de Uchiha son tan convenientes? Conecta y reproduce. Uchiha Madara. Para mí, es así. Con mi capacidad de recuperación, conectar el nervio óptico es tan conveniente como comer y beber. Kakuzu. Si no hubieras implantado las células de Senju Asirama en tu cuerpo, ¿cómo podrías tener tal capacidad de recuperación? Escorpión. Entonces, el clan Uchiha es una buena combinación para las células de Asirama. Orochimaru. No todo el mundo puede tener células de Asirama, porque la actividad de las células de Asirama es demasiado fuerte y la mayoría de las personas no pueden suprimirla, sino que se convertirán en un árbol. Tsunade. Dado que sabes tanto, ¿has realizado algún experimento relevante? Jiraiya. Entonces todavía tienes que preguntar. Debes haberlo estudiado con Danzo. De lo contrario, ¿cómo se le ocurrió a Yamato el estilo Word? Kakashi. Suena razonable. Uf, me siento mucho mejor ahora. Habiendo recuperado la vista, Uchiha Madara mostró una sonrisa de satisfacción. Después de planificar durante tantos años, su plan finalmente llegó a su fin. Pero antes de terminar, todavía quería jugar con esta gente. Pero antes de eso, traigamos eso aquí. Se puede considerar como una preparación previa. Mientras hablaba, Uchiha Madara formó un sello con sus manos. Técnica de invocación. Estallido. Cuando salió una gran cantidad de humo blanco, apareció una figura enorme junto a Uchiha Madara. Sin embargo, cuando el humo blanco se disitó, Uchiha Madara y Black Zetsu miraron a la figura junto a ellos con expresiones apagadas. ¿Etcétera? ¿Dónde está su cabeza? ¿Por qué falta una cabeza tan grande? Dijo Black Zetsu en pánico. ¿No está muerto este 10 colas? Si Tentails muriera, ¿no colapsaría por completo su plan? ¿No es increíble 10 colas? ¿Cómo pudo terminar en un estado tan miserable? ¿Esos dos tipos Uchiha son tan poderosos? Capítulo 381 de Hidara. Ja ja ja. Black Zetsu me hace reír mucho. Ja ja ja. Kakuzu. De hecho, es un poco divertido. Después de todo, Black Zetsu se ve sombrío todos los días. Esta es la primera vez que lo veo tan asustado. Escorpión. Después de todo, está relacionado con su plan. Un cambio tan repentino debe haber sido inesperado para él. Oh no aquí. Este es 10 colas. Nunca pensó que Sasuke e Itachi pudieran causar un daño tan grave a One-Tile. Orochimaru. Debería decirse que fue Sasuke. Después de todo, Itachi no hizo mucho. Tsunade. Pero no esperaba que Sasuke fuera tan poderoso, y con el Rinnegan, me pregunto quién es más poderoso entre Naruto y Sasuke ahora. Abuela Chiyo. ¿Necesitas siquiera preguntar? Ahí que le enseñó a Uno, y su fuerza mejoró a pasos agigantados, y también obtuvo un Rinnegan que no debería tener en esta etapa. El otro siguió un enfoque paso a paso, y Naruto, que acababa de dominar la magia de 0-40, ¿cómo se compara esto? Termimei. De hecho, y no lo olvides, Sasuke también tiene magia. Aunque parece más un producto semi-acabado como Orochimaru, el aumento de poder no es pequeño. No entrar en pánico. Fue Uchiha Madara quien se calmó primero. Porque vio que la parte lesionada de Tentails se estaba recuperando poco a poco. Es lento, pero se está recuperando. En otras palabras, Tentails tiene la capacidad de regenerarse. Antes de que Tentails se regenere, el, Uchiha Madara, solo necesita deshacerse de estos tipos que bloquean su camino. Por cierto, ¿quién fue la persona con la que Tentails trató antes? Poder lastimar a Tentails hasta este punto demuestra que no es una persona común. Sin embargo, ¿con las cinco sombras todas aquí, hay alguien más fuerte que las cinco sombras? Uchiha Madara preguntó de repente con curiosidad. Black Zetsu todavía miraba a diez colas en estado de shock. Después de confirmar que diez colas se había recuperado, dijo con alivio. Son un par de hermanos y también son tu tribu. Uchiha Madara de repente frunció el ceño. Un par de hermanos Uchiha. Ambos hermanos todavía están vivos, pero tienen la capacidad de causar daño a diez colas. ¿Tienen manjequim? Dijo Zetsu negro. No solo existe manjequim, sino que también existe eternal manjequim. Gritó Uchiha Madara rotundamente. Imposible. Si quieres tener manjequim eterno, debes trasplantar. Uchiha Madara de repente hizo una pausa y de repente pensó en otra posibilidad. Black Zetsu parecía haberlo adivinado y dijo estar de acuerdo. Así es, intercambiaron miradas y se dieron el manjequim sharingan eterno al mismo tiempo. Los ojos de Uchiha Madara perdieron el foco. ¿Cómo puede ser esto, y? Si, si me hubiera dado cuenta antes, Izuna no tendría que morir. Si él y su hermano Izuna hubieran intercambiado miradas y hubieran logrado el eterno manjequim del otro, entonces no habrían tenido que sufrir los efectos negativos del tubo de flor cuadrado. Y los hermanos pueden enfrentarse a Senju Asirama y Senjuto Vivama. Para entonces, serán estos dos hermanos quienes establecerán la aldea ninja y pacificarán el mundo ninja. Desafortunadamente, todo esto es solo que pasaría si... El hecho es que su hermano Izuna fue asesinado por Senjuto Vivama. Este se convirtió en el mayor obstáculo entre él y Senju Asirama. Si no hubiera sido por la muerte de Izuna, tal vez no habría pensado en cambiar todo el mundo ninja. Desafortunadamente. Después de volver a sus sentidos, Uchiha Madara dijo con cara fría. ¿Y qué si tengo manjequim eterno? Nadie puede ser mi oponente frente a mi Rinnegan. Por ahora, desagámonos de estas hormigas a continuación. La fría mirada de Uchiha Madara se posó en las cinco sombras y en Tsunade debajo. He jugado bastante con ellos antes. Eso también depende de la inmortalidad del cuerpo de Impure World Reincarnation, lo que le permite bailar a voluntad. Pero ahora está vivo y su cuerpo ha vuelto una vez más a su estado máximo. Pero al mismo tiempo, esto también significa que se ha convertido en un individuo al que se puede matar. Si no tiene cuidado, su automóvil podría volcarse. Aunque la probabilidad no es alta. Pero el ocaje de abajo dominó el ninjutsu que Senjuto Vivama usó para matar a su hermano. Realmente hay que protegerse contra ese tipo de ninjutsu espacial misterioso. Antes de que vengan esos dos hermanos Uchiha, primero me desharé a otras personas. Mientras tanto, abajo. Los rostros de Gomen y otros eran extremadamente solemnes. Originalmente frente al ciego Uchiha Madara, pensé que sería una buena oportunidad. Pero incluso si perdió la visión, las acciones de Uchiha Madara no se vieron obstaculizadas en absoluto. Por el contrario, el repentino aumento de fuerza de Uchiha Madara los tomó por sorpresa. Si Namikaze Minato no hubiera abandonado el ataque y rescatado la situación a tiempo, probablemente habría perdido a uno o dos hombres en el acto. Este tipo es un monstruo. El cuarto raikaje se quejó ferozmente. Justo ahora, atacó demasiado fuerte y casi fue atravesado por Uchiha Madara. Aún así, cuando fue rescatado por Namikaze Minato, se abrió una herida profunda en su pecho. Si Tsunade no hubiera estado allí para curar instantáneamente sus heridas a través del sello de los 100 héroes, la efectividad en combate del cuarto raikaje se habría reducido considerablemente. Y esto fue contra el ciego Uchiha Madara. Ahora Uchiha Madara ha encontrado sus ojos, mirando a esos extraños Rinnegan, solo sienten la presión que los cubre como montañas. Jadeante. Todos, tengan cuidado. Aunque Black Zetsu no es muy fuerte, también deben tener cuidado con sus ataques furtivos. El estilo de madera del oponente es muy difícil de manejar, y ahora que Uchiha Madara ha recuperado el Rinnegan, su fuerza definitivamente será más fuerte. Sin embargo, nuestros refuerzos también están en camino y todos deben apoyarlos. Namikaze Minato anima a los demás. Pero incluso él sabía que era una ilusión querer superar el estado actual de Uchiha Madara. Solo esperaba que otros no se rindieran tan fácilmente. No te preocupes, cuarto ocaje, ahora sabemos lo que es importante. Incluso si morimos aquí, no daremos un paso atrás. Si no hubiéramos estado preparados no estaríamos aquí el 14-5. Pero ver a este tipo realmente me sorprendió. O no quiero a la única persona presente que había conocido a Uchiha Madara. Incluso después de tantos años, todavía le dejó una profunda impresión. En ese momento, siguió a su maestro, que aún no era el segundo Tsuchikage en ese momento, a Konoha para formar una alianza, pero fue herido por el arrogante Uchiha Madara. Konoha no necesita aliarse con los débiles. Regresa. La orgullosa figura de Uchiha Madara siempre ha estado grabada en la mente de Onoki. Nunca lo he olvidado hasta ahora. Poder luchar contra un ninja tan legendario es una buena experiencia. Y para detener su ridículo plan, debo quedarme aquí. Terminé y también es muy dura. Capítulo 382 de Hirara. ¿Qué pasaría si Uchiha Madara y su hermano intercambiaran miradas? Onoki. La estructura de este mundo será muy diferente, ¿verdad? Senju Tobirama. No puede ser mejor que ahora, porque el clan Uchiha es un grupo de locos. Senju Asirama. Tobirama, esto es tu culpa, miras las cosas de manera demasiado unilateral. No puedes usar el comportamiento de uno o dos Uchiha para resumir a todo el clan Uchiha. Uchiha Madara. Asirama, nosotros, los Uchiha, no necesitamos que hables por nosotros. Kakashi. Es un poco difícil de imaginar, la primera generación y la segunda generación, luchando contra Uchiha Madara y su hermano, después de todo, fue hace demasiado tiempo para nosotros. Kakuzu. En mi opinión, los tiempos pueden haber cambiado mucho debido a esto, pero esto es solo nuestra especulación, a menos que hay que cambie en el pasado. Parece que estamos aquí para comer un poco. Corrí lo más rápido posible, pero lo que vi fue un desastre por todo el suelo. Pero, dijo Sasuke impotente. En las ruinas de abajo, muchas figuras cayeron al suelo 13, y solo 3 personas seguían en pie. Namikaze Minato, Tsunade y Onoki. Pero estas dos personas también parecían marcadas. Obviamente fue una batalla muy rendida. Por otro lado, su oponente, Uchiha Madara, estaba completamente intacto. A excepción de que su camisa estaba rota y la parte superior de su cuerpo estaba desnuda, no hubo ningún daño. Realmente eres tú. Uchiha Madara se giró para mirar a Sasuke, e inmediatamente reconoció al miembro más joven del clan que había peleado con él antes. Cuando Black Zetsu habló sobre los hermanos Uchiha, tuvo algunas conjeturas. Mirándolo ahora, es verdad. Entonces, Uchiha Madara miró a Itachi y dijo. ¿Ustedes dos van a detenerme? Sasuke dio un paso adelante sin dudarlo y dijo con una sonrisa. Por supuesto, aún no se ha decidido quién será el ganador entre nosotros. Dije, quiero demostrar que soy el miembro más fuerte del clan Uchiha. Uchiha Madara se burló y miró a Sasuke. Justo cuando estaba a punto de decir algo sarcástico, de repente notó que algo andaba mal con los ojos de Sasuke. Etcétera. ¿Cómo es que tienes un Rinnegan? Dijo Sasuke con una sonrisa. Nadie estipula que Rinnegan sea tuyo, ¿verdad? ¿Puedes tenerlo, porque no puedo verlo? Uchiha Madara miró a Sasuke con ojos dudosos. ¿Tú, también usaste el de Asirama? Sasuke parecía confundido. ¿Asirama? Dijo Itachi con frialdad. Efectivamente, el primero Kage es la reencarnación del Asura anterior, por lo que puedes usar las células canales del primero Kage para despertar a Rinnegan. Independientemente de que Sasuke no usó las células del primero Kage, porque la reencarnación de Asura ha aparecido nuevamente, y Sasuke es la reencarnación de Indra en esta vida. Deberías saber qué representan estos dos nombres. Dijo Uchiha Madara con los ojos entrecerrados. ¿Parece que también has visto la tabla de piedra? Ahora que lo has visto, ¿por qué sigues con estos muchachos? Deberías quedarte conmigo y completar este gran plan conmigo. Usa la reencarnación Sharingan de 10 colas para lanzar Infinite Tsukuyomi a la luna, permitiendo que todo el mundo entre en un hermoso mundo de ilusión libre de conflictos. Si escuchas este canal que no sea novelas new significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te haga de gracias. ¿Por qué estás en mi contra? Sasuke se burló y no dijo nada. Itachi frunció levemente el ceño y dijo. ¿No lo ves? Había una pizca de duda en su tono. Al mismo tiempo, también hay un profundo sentimiento de decepción. Es como estar decepcionado con la actuación de Uchiha Madara en este momento. Esta actitud dejó a Uchiha Madara un poco confundido. ¿Qué quieres decir? No veo nada. Dijo Itachi con calma. Parece que tú también eres el que fue engañado. Dicho esto, Itachi miró a Black Zetsu y preguntó. ¿Eres tú? ¿La persona que manipuló el contenido de la tabla de piedra? Aunque era una pregunta, el tono de Itachi era muy seguro. Black Zetsu se sorprendió. Nunca pensó que alguien pudiera ver a través de la modificación del contenido de la tabla de piedra. Pensó que lo hizo perfectamente, ¿cómo podría alguien verlo? Incluso Uchiha Madara se dejó engañar por él. Pero ahora no es el momento de pensar tanto, ahora solo puede fingir que no lo sabe. ¿De qué estás hablando? ¿No es esa tabla de piedra algo que se ha transmitido de generación en generación? Soy un clon creado por Master Ban. ¿Cómo puedo cambiar el contenido de la tableta de piedra? Dijo Uchiha Madara con cara sarcástica. ¿Estás tratando de sembrar discordia? ¿Qué idea tan infantil? Black Zetsu es un clon que creé usando Yin Yang Dung, y es la manifestación de mi voluntad. Tus acciones no tienen ningún sentido. Sasuke sacudió la cabeza y dijo. Hermano, no le digas tonterías a esta vieja antigüedad. De todos modos, simplemente tíralo. Yo me encargaré de ello. Itachi vaciló y dijo. No lo fuerces. Si no se puede hacer, vayamos juntos. Dijo Sasuke con una sonrisa. No te daré esta oportunidad. Después de todo, todavía quiero demostrar que mi clan Uchiha es el más fuerte. Itachi asintió en silencio y dio un paso atrás. Sasuke le gritó a Namikaze Minato y los demás. Tampoco interfieras. Esta es una batalla entre él y yo. Namikaze Minato sonrió débilmente y dijo. Entonces déjalo en tus manos, Sasuke. Dijo Tsunade un poco preocupada. ¿Puede hacerlo solo? Dijo Onoki. Ahora solo estamos aumentando el caos. No queda mucho chakra 073 en mi cuerpo. Es mejor aprovechar el tiempo para descansar ahora. Si realmente necesitamos participar en la batalla más tarde, al menos podemos utilizar algo de calor residual. Pero no esperaba que ustedes lo ocultaran tan profundamente y que hubiera filtraciones sobre la propiedad de Rinnegan. Tsunade también miró a Namikaze Minato. Así es. Así es. Ni siquiera yo sé nada de esto. Namikaze Minato dijo con una sonrisa irónica. Me enteré de esto recientemente. Y no esperaba que mi hijo desempeñara un papel tan importante en ello. Tsunade preguntó confundida. Por cierto, ¿Dónde está Naruto? ¿No viene? Namikaze Minato sacudió la cabeza y dijo. Él debería estar ayudando a lidiar con esos difíciles zetsu blancos ahora, y deberías haber escuchado las noticias que le informé antes. Las personas que no tienen habilidades mágicas estarán en desventaja al enfrentarse a esos zetsu blancos. Su técnica de transformación es realmente difícil de distinguir. Onoki asintió y dijo con miedo persistente. Me pregunto cuántos de estos tipos han estado a nuestro alrededor a lo largo de los años. Cuando pienso en que el enemigo roba nuestra información sin ningún tipo de encubrimiento y no tenemos idea de ello, me siento un poco espeluznante. Afortunadamente, solo estaban recopilando inteligencia. Si fue un asesinato, capítulo 383 de Hidara. ¿Este viejo tiene tanto miedo a la muerte? Onoki. No le tengo miedo a la muerte. Tengo miedo de no tener sucesores. Wantu. Bueno, papá, incluso si tu hijo no puede hacerlo, aún puedes confiar en tu nieta. Kakashi. De hecho, él es el próximo Tsuchikage después de todo. Pero mirando al futuro, Naruto ya es el séptimo Okage y Tsuchikage sigue siendo la cuarta generación. Todavía puedo sobrevivir viendo la película así. Kakuzu. ¿Te estás burlando de nosotros, los viejos? Escorpión. Eres inmortal. Después de todo, no puedes morir a menos que te maten a golpes. Idan. Si no mueres, todavía necesitas el regalo del dios maligno. Shikamaru. ¿No te moriste de hambre? ¿Cómo puedes seguir llamándote inmortal? Abuela chilló. Ja ja ja, el niño tiene razón. ¿Cómo puedes sobrevivir si mueres de hambre? Mirándolo así, tú, el dios maligno, eres demasiado inferior. Estaría bien si fuera solo un asesinato. Al menos es un oponente al que puedes ver. Dijo Namikaze Minato con una mirada seria. Onoki se giró y pensó, efectivamente. Tengo algo mal. Si fuera un ataque furtivo como el de Witte Zetsu, podría ser peligroso. Pero al menos Onoki pensó que podía lidiar con eso y que también podía despertarlo. Pero si estos Zetsu blancos simplemente acechan, esperando que llegue el momento del golpe fatal. Ese es el momento más peligroso para un pueblo. Afortunadamente, ahora que hay una manera de distinguir estos Zetsu blancos, es natural expulsar a todos estos Zetsu blancos. La pregunta ahora es, ¿realmente no apoyamos a Sasuke? Preguntó Tsunade, mirando hacia arriba. En este momento, Sasuke ha convocado a Susanoo y pelea con Susanoo de Uchiha Malara. Las secuelas de la batalla entre los dos gigantes desencadenaron oleadas de ondas de choque que les hicieron volar el cabello y la ropa hacia atrás. Incluso si queremos intervenir, no es fácil intervenir a voluntad en una batalla de este nivel. Dijo Onoki con una sonrisa irónica. Los objetivos de ambas personas son demasiado grandes, y no puedo decir quién es quién ahora. Namikaze Minato dijo seriamente. El azul es Uchiha Malara y el morado es Naruto. Onoki miró sorprendido a Namikaze Minato. ¿Puedes reconocerlo? Dijo Namikaze Minato. He visto el Susanoo de Sasuke, así que puedo reconocerlo. Onoki quedó atónito. Por cierto, casi olvido que ese chico es tu ninja de Konoha. Pero a una edad tan joven, puede pelear con ese Uchiha Malara hasta tal punto. Como se esperaba del clan Uchiha. ¿Pero qué quieren decirle esos dos espectadores? Onoki señaló a Itachi y Shisui que estaban observando la batalla en el acantilado de arriba. Namikaze Minato sacudió la cabeza y dijo. No sé sobre esto, pero los dos también son muy fuertes, tal vez solo estén buscando fallas en Uchiha Malara. En ese momento, las dos personas en el acantilado estaban mirando y charlando. Shisui, ¿hay alguna manera de utilizar dioses celestiales distinguidos? Preguntó Itachi con calma. Si pudieran usar dioses celestiales distinguidos para modificar directamente la voluntad de Uchiha Malara, entonces no necesitarían luchar tan duro. Es una pena, Shui negó solemnemente con la cabeza y dijo. No, el poder visual de Uchiha Malara es mucho más fuerte que el mío. Distinguidos dioses celestiales no necesariamente funciona. Además, siempre estoy en guardia contra ese zetsu negro. Ya viste cómo controlaba a Obito antes. Si mi cuerpo está controlado por él, ¿puedes reaccionar? Itachi guardó silencio, luego asintió y dijo. De hecho, hay que vigilar a ese tipo. Tus ojos nunca deben caer en manos de otros. Pero, hablando de Obito, ¿nos hemos olvidado de él? Shisui sacudió la cabeza y dijo. La situación aquí es más urgente, por lo que no hay necesidad de ocuparse de él. Además, también has visto su condición. Después de verse obligado a utilizar esa técnica, su vida es irreparable. Dijo Itachi con calma. ¿Cómo le vas a contar a Kakashi sobre esto? Dijo Shisui con una sonrisa irónica. Para ser honesto, no sé qué tan triste estará Kakashi Senpai. Los ojos de Itachi estaban extremadamente fríos. Pero lo que hizo fue que esta forma de muerte era demasiado barata para él. Una vez quiso matar a todos los miembros del clan. Shisui suspiró y dijo. Sus ideas son demasiado paranoicas. Especialmente después de perder a Nohara Rin, el mayor, hizo una serie de locuras. Afortunadamente, Aike está aquí, de lo contrario nuestro clan Uchiha realmente existiría solo de nombre. Itachi asintió en silencio. Eh. Por cierto, Aike, ¿qué está haciendo? Shisui sacudió la cabeza con impotencia y dijo. ¿Quién diría, él siempre es tan esquivo y, para ser honesto, no puedo ver a través de sus ilusiones en absoluto. Tal vez esté junto a nosotros y nos observe, pero no podemos observarlo. Itachi se giró sorprendido. ¿El genjutsu de Aike ha alcanzado este nivel? Shisui asintió. De lo contrario, no habría podido dejar que su clon de sombra acechara a Orochimaru durante tanto tiempo sin ser descubierto. Aike ya ha alcanzado la cima de las habilidades de ilusión. De repente, los ojos de Itachi se endurecieron. Ha habido un cambio. La energía de Shisui se concentró de inmediato. ¿Qué ocurre? Itachi no habló, solo miró al frente. Descubrió que Sasuke dentro de su sanoo de repente hizo varios movimientos extraños. Era como si estuviera esquivando algún ataque invisible. Pero esto está dentro de su sanoo, ¿cómo es posible? ¿Y por qué no puedo ver el ataque? Tiene un Sharingan, incluso el Sharingan atrapado en el rastro del rayo. Si Sharingan ni siquiera puede verlo, ¿existe realmente el ataque? ¿Sasuke está bajo un genjutsu? ¿O es en realidad un ataque invisible? De todos modos, Sasuke está en problemas. Pensando en esto, a Itachi, como Brocon, ya no le importaban las órdenes de Sasuke. Sus ojos cambiaron repentinamente a la forma de Manje Kimi, al mismo tiempo, el chakra rojo se evaporó de su cuerpo. Shisui detuvo a Itachi y dijo. Ahora no es el momento. Si intervienes en este momento, Sasuke podría ignorarte durante varios días. Las palabras simples son más efectivas que cualquier amenaza. Itachi pensó en la situación y no pudo evitar sonreír amargamente y dispersó el chakra circundante. Shisui lo miró y dijo con una sonrisa. No te preocupes, Sasuke aún no ha usado toda su fuerza. Itachi estaba confundido ante la idea. Estaba confundido si estaba preocupado. Sasuke aún no ha mostrado la mitad de su fuerza. Entonces esperaré y veré. Si juzgo que realmente no puede vencerlo, definitivamente intervendré. Dijo Itachi seriamente. Shisui asintió. No te preocupes, entonces definitivamente seré más rápido que tú. Después de todo, siempre he sido más rápido que tú. Capítulo 384 de Hirara. Me temo que mi arte definitivo no será tan bueno como el de este tipo, ¿verdad? Kakashi. No, no, no. Tu arte supremo todavía representa una cierta amenaza, pero aparte de hacerte suicidarte, no les causará muchos problemas. Oh no aquí. ¿Dónde está Aike ahora? No debería seguir mirando a Orochimaru, ¿verdad? Kakuzu. En mi opinión, debe estar escondido en un rincón y espiando. Tal como dijo Shisui, después de todo, cuando Aike se escondió, nadie pudo encontrar sus rastros. Escorpión. Por cierto, Aike dijo que la primera generación y la segunda generación llegarán pronto para brindar soporte. ¿Cómo es que Sasuke y los demás llegaron, pero la primera generación y la segunda generación aún no han aparecido? Orochimaru. Esta frase es un poco contradictoria. La primera generación y la segunda generación están bajo control y regresaron a la Tierra Pura cuando se levantó la reencarnación del mundo impuro. De lo contrario, Uchiha Madara no me habría sorprendido antes. Fuera de control. Terunimei. En otras palabras, la primera generación y la segunda generación han regresado a la Tierra Pura. Pero Aike solo dijo esto después de que Orochi levantó la reencarnación del mundo impuro. Tsunade. ¿Es posible que Aike ya haya dominado la técnica prohibida de la reencarnación del mundo impuro después de ver a Orochimaru durante tantos años? Senjuto Vibama. ¿Es realmente posible? Después de todo, Aike tiene un Sharingan. Después de observar durante tanto tiempo, debe haber dominado una gran cantidad de técnicas prohibidas desarrolladas por Orochimaru. Senju Asirama. Pensé que me iba a perder la batalla con Madara. Eh, eso debería ser suficiente. Aike se secó el sudor inexistente de su frente y miró con satisfacción la formación dibujada al frente. En ambos extremos de la formación, estaban sentados dos hombres moribundos. Ramas de ramas continuaban extendiéndose desde sus cuerpos, y sus nervios ya habían sido entumecidos por el dolor severo. Es hora de darse prisa, de lo contrario estos dos muchachos no podrán aguantar. Aike murmuró en voz baja y rápidamente formó el sello. Técnica prohibida reencarnación del mundo impuro. De repente, las runas de formación en el suelo se movieron rápidamente y cubrieron los cuerpos de los dos sacrificios. Más tarde, estas runas se convirtieron en cintas blancas, envolviendo el cuerpo del sacrificio sin dejar rastro. Pronto, la apariencia de la cinta cambió gradualmente y se convirtió en otras dos personas. Al parecer es el objetivo de la reencarnación de Aike. Primero Okage Senju Asirama y segundo Okage Senju Tobirama. Finalmente está hecho, pero no sé cuánta fuerza puede usar. Esta es también la primera vez que Aike usa Impure World Reincarnation. Aunque he visto a Orochimaru realizarlo innumerables veces, también he revisado cuidadosamente la experiencia de ninjutsu registrada por Orochimaru. Pero como era su primera vez, Aike todavía estaba un poco nervioso. Afortunadamente todo salió bien. Simplemente no sé si los dos sacrificios que hizo especialmente pueden mejorar la fuerza de estas dos personas. Aunque la reencarnación del mundo impuro puede resucitar a los muertos y darles chakra ilimitado y un cuerpo inmortal. Pero la cantidad total de chakra se limita al sacrificio. Si la calidad del sacrificio es muy pobre, incluso si es tan fuerte como el segundo Okage, Shadow Clone solo puede separar dos o tres. Por lo tanto, Aike inyectó especialmente células Asirama en los dos sacrificios para mejorar la capacidad de chakra de los sacrificios. Sin embargo, todo debe procesarse antes de que la célula de Asirama señale los dos sacrificios. Parecía que funcionó perfectamente la primera vez. Está bien, despierten ustedes dos. Siguiendo la voz de Aike, las dos personas frente a ellos abrieron los ojos. ¿Estás despierto de nuevo? Senjuto Virama suspiró y luego miró a la persona frente a él. Oh, me convertí en miembro del clan Uchiha esta vez. No esperaba que alguien del clan Uchiha estuviera dispuesto a aprender el ninjutsu que cree. 11. ¿No estás muy orgulloso de tu estilo fuego? Dijo Aike con una sonrisa, ignorando el sarcasmo de Senjuto Virama. Los invito a los dos a venir a este mundo para que puedan pedir un poco de ayuda. Ayuda a detener a tu viejo amigo, Uchiha Madara. Senju Asirama frunció el ceño. ¿Madara? ¿No está ya muerto? Dijo Senjuto Virama. Hace mucho que dije que habría un problema si no se encontraba su cuerpo. Debe haber fingido su muerte. Aike dijo con una sonrisa. Murió, pero volvió a la vida. Al menos, originalmente fue reencarnado en el mundo impuro, pero resucitó por completo con el poder del Rinnegan. Ahora las cinco sombras actuales se han reunido para lidiar con él. Mi nieta, Tsunade Sama, también está luchando en el frente. Sin embargo, obviamente no son rival para Uchiha Madara. Entonces, espero que ustedes dos puedan ayudar, al menos aliviar la presión de todos. Sin esperar a que Senjuto Virama hablara, Tadate Asirama preguntó alegremente. ¿Dónde está Madara? Hace mucho que no lo veo. Aike señaló la ubicación del campo de batalla donde estaba Uchiha Madara y dijo. Allá. Senjua Sirama corrió inmediatamente. Entonces yo iré primero. Senjuto Virama sacudió la cabeza con impotencia, luego miró a Aike con recelo y dijo. Como miembro del clan Uchiha, en realidad planeas dejarnos detener a Madara. ¿Cuáles son tus intenciones? Aike se encogió de hombros y dijo. No hay ninguna intención particularmente grande, es solo la esperanza de que se pueda restaurar la paz en el mundo. Sin embargo, la paz que busco es diferente de la paz que busca Uchiha Madara-sama. Lo que él persigue es la paz absoluta, pero eso es solo una ilusión poco realista. Lo que quiero es un cierto grado de paz, una paz que pueda controlarse. Senjuto Virama miró profundamente a Aike y luego dijo. De todos modos, ya soy una persona muerta. Lo que ustedes, los vivos, quieran hacer es asunto suyo. Puedes hacer lo que quieras con este mundo. Dicho esto, Senjuto Virama también siguió los pasos de su hermano. Aike los vio irse con una sonrisa. Luego su figura desapareció lentamente del lugar. En el campo de batalla entre Sasuke y Uchiha Madara. La batalla entre los dos ha entrado en una etapa feroz. El ataque invisible en los ojos de Itachi era extremadamente claro en los ojos de Sasuke. Pero estos cuatro clones no serán liberados después de ser atacados como otros clones. Es como si hubiera cuatro Uchiha Madaras más, lo que le da dolor de cabeza a Sasuke. Afortunadamente, estos clones necesitan regresar a sus cuerpos originales de vez en cuando. Esto alivió algo de la carga de Sasuke. De lo contrario, si continúa siendo asediado así, incluso si Sasuke tiene una gran confianza en sí mismo, es posible que no pueda sostenerla. Aprovechando esta etapa, Sasuke atacó furiosamente a Uchiha Madara. El trueno continuó enredándolos a los dos en el campo de batalla. Capítulo 385 de Hirara. A veces siento que Sasuke es realmente diferente de otros Uchiha. Los otros Uchiha son muy buenos usando Fire Style, pero este tipo es mejor en Lignin de Style. Es realmente extraño. Kakashi. Este es tu estereotipo. De hecho, generalmente se reconoce que el clan Uchiha es bueno en Fire Style, pero eso no significa que no sean buenos en otras técnicas de escape. Incluso hay muchos miembros del clan Uchiha que son buenos en Battle Style. Onoki. De hecho, de Hidara, todavía sabes muy poco. Después de todo, moriste demasiado pronto. Kurotsuchi. Bueno, el hermano de Hidara aún no está muerto. Kakuzu. Con su personaje, morirá pronto, a menos que realmente pueda convertir a Aike en su maestro, entonces nadie se atreverá a provocarlo. Escorpión. Esto es básicamente imposible. Aike no tiene motivos para aceptar a alguien como él como aprendiz. El Susanoo de Sasuke está envuelto con un trueno deslumbrante, cubierto con el patrón Madara del Senjutsu y llamas negras no iluminadas. Con todo tipo de bendiciones, el poder de Susanoo es extremadamente poderoso. Incluso Uchiha Madara tuvo que elogiar el Susanoo de Sasuke cuando la vio. Tengo que admitir que incluso entre los miembros de la tribu que he visto, tú eres el mejor. Quizás con el tiempo, sea solo cuestión de tiempo antes de que me superes. Es una pena que ya no tengas tanto tiempo. No dejaré que nadie detenga mi plan. Dicho esto, Uchiha Madara canceló Susanoo. Luego, levantó la mano y apuntó a Sasuke. Devastación planetaria. En un instante, una bola negra apareció junto a Sasuke, con una fuerte succión. Todo lo que le rodea ha sido absorbido muy rápidamente. Sasuke, que era el más cercano, era naturalmente inevitable. Incluso si está en el cuerpo de Susanoo, no puede evitar que aparezcan ataques tan repentinos a su alrededor. Sin embargo, Sasuke no tenía forma de lidiar con eso. Devastación planetaria. Las pupilas de Sasuke de repente cambiaron a Rinnegan, y luego extendió su mano y soltó una bola negra. Las fuerzas de succión de las dos bolas negras compitieron entre sí, dándole a Sasuke la oportunidad de respirar y escapar rápidamente. En cuanto a Susanoo, Sasuke también se dispersó. Oh. Incluso el Rinnegan lo tiene. ¿Cómo lo hiciste? Los ojos de Uchiha Madara se entrecerraron. No se había dado cuenta de esto antes, pero no esperaba que Sasuke le diera una sorpresa en ese momento. Aunque, los propios ojos de Uchiha Madara también evolucionaron de Sharingan a Rinnegan. Pero es muy difícil evolucionar a Rinnegan, y ha pasado mucho, mucho tiempo desde que se volvió contra el propio Rinnegan. Pero, ¿cómo abrió Rinnegan este joven miembro de la tribu a esta edad? Esto no es razonable. Incluso había un rastro de celos en el corazón de Uchiha Madara del que no era consciente. Por primera vez, Uchiha Madara está celoso del talento de alguien. ¿Cómo lo hiciste? Así es como lo hice yo. Sasuke, naturalmente, no respondió. Pero, después de todo, para el clan Uchiha, Naruto es muy importante ahora. Porque la existencia de Naruto está relacionada con si otros miembros de la tribu pueden abrir el Rinnegan. Aunque no todos los miembros de la tribu tienen suficiente talento para activar Manje Kim, definitivamente habrá una cantidad suficiente de Manje Kim entre una gran cantidad de miembros de la tribu. Luego, con la ayuda del Asura Chakra en el cuerpo de Naruto y el Indra Chakra en el cuerpo de Sasuke, se puede integrar suficiente poder en el cuerpo del clan para dar a luz a un Rinnegan. Por lo tanto, tanto Sasuke como Naruto son muy importantes para el próximo plan del clan Uchiha. Dependiendo de la situación, Sasuke aún no puede derrotar a Uchiha Madara. Dijo Shisui mientras sostenía su barbilla. Itachi observó seriamente la batalla entre los dos y asintió de acuerdo con las palabras de Shisui. De hecho, Sasuke, que despertó el Rinnegan, es muy poderoso e incluso puede competir con Uchiha Madara. Sin embargo, Sasuke todavía es demasiado joven después de todo, y su experiencia y métodos de lucha son mucho peores que los de Uchiha Madara. Aunque los dos están ahora en un punto muerto, si continúa, no hay duda de que Sasuke perderá con una alta probabilidad. Entonces, ¿deberíamos actuar ahora? Sasuke tiene un significado especial para nosotros. Shisui estaba un poco ansiosa por intentarlo. Aunque Shisui no es tan agresivo. Pero, después de todo, el oponente es el legendario Uchiha Madara. Si puedes pelear con esa persona, definitivamente será de gran beneficio. Pero Itachi sacudió la cabeza y dijo. No tomaré medidas hasta que Sasuke pida ayuda personalmente. Respeto su elección y defenderé su elección, así que ni siquiera tú, Shisui, puedes interrumpir su pelea. Pidiendo flores cero cero, Shisui levantó las manos en un gesto de rendición y dijo impotente. Está bien, está bien, lo haré. No interferiré. Itachi asintió, luego movió su mirada ligeramente hacia atrás y de repente sus ojos se enfocaron. Espera. ¿A dónde fue ese tipo llamado Black Zetsu? Al escuchar a Itachi decir esto, Shisui inmediatamente sintió que algo andaba mal. El Sharingan Escarlata inmediatamente buscó cualquier rastro de Black Zetsu. Pero le ha perdido la pista. De repente, una voz apareció detrás de ellos. ¿Me estás buscando? En algún momento, Black Zetsu ya estaba detrás de ellos. Retiro. Con un fuerte grito, Shisui y Itachi se dispersaron inmediatamente. Al mismo tiempo, se dieron vuelta y vieron a Black Zetsu que ya había extendido su mano. Si Black Zetsu no se hubiera expuesto repentinamente, podrían haber seguido los pasos de Obito. La capacidad de esconderse de este tipo es demasiado fuerte. Dijo Shisui con una expresión extremadamente solemne. El ataque furtivo de Black Zetsu falló y no estaba enojado en absoluto, sino que lentamente se enterró en el suelo. No te preocupes, siempre habrá momentos en los que te relajarás, simplemente tensa tus nervios y yo me haré cargo de tu cuerpo como es debido. Black Zetsu tenía una sonrisa siniestra en su rostro y su figura se hundió gradualmente. En este momento. Una risa llegó a los oídos de Black Zetsu. Ahora que estás fuera, no vuelvas. OMS. Black Zetsu se dio la vuelta de repente y vio una bola negra aparecer frente a sus ojos. Esta bola negra le resulta muy familiar a Black Zetsu. Es la bola negra que Uchiha Madara y Sasuke lanzaron hace un momento. Devastación planetaria. ¿Cómo es eso posible? Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, la succión extremadamente fuerte selló a Black Zetsu casi al instante. Posteriormente, bajo el fuerte bloqueo de innumerables rocas, el sello se hizo más fuerte. En este corto periodo de tiempo, una pequeña luna apareció repentinamente en el suelo suspendida en el aire. Este cambio repentino hizo que tanto Sasuke como Madara se detuvieran y miraran en esa dirección. Es Aike. Aunque no vieron a Aike, Shisui adivinó la identidad del visitante de inmediato. Pero cuando despertó a Aike como Rinnegan, nunca antes lo había oído decir cero. Capítulo 386 de Hidara. No me sorprende en absoluto. Después de todo, Aike puede hacer cualquier cosa. Onoki. De hecho, con el talento que Aike ha demostrado antes, me sorprendería que no hubiera despertado el Rinnegan. Kakuzu. De esta manera, Uchiha Madara tendrá que lidiar con dos Rinnegan, y dado que Black Zetsu está sellado, es imposible que ese el Tsutsuki Kaguya salga. Escorpión. De hecho, si el Tsutsuki Kaguya quiere resucitar, debe confiar en Black Zetsu. Después de todo, Black Zetsu es parte del testamento del Tsutsuki Kaguya. Abuela chilló. Como se esperaba de Aike, encontró el centro del problema de inmediato, pero todavía no puede bajar la guardia. Si Uchiha Madara se convierte en Tentails Hinchcricky, entonces Aike y los demás pueden no ser sus oponentes. Kakashi. Creo que esto es poco probable, porque este 10 colas está destinado a no alcanzar el nivel de perfección. Aunque ahora es 4-3-3, es terriblemente poderoso, pero no imparable. 1. Cuarto Raikage. ¿Qué está pasando con el primero Okage y el segundo Okage? Aike ya llegó, ¿por qué no han venido todavía? Sejuto Vibama. ¿Existe la posibilidad de que Aike sea solo un clon arreglado de antemano? 3. Orochimaru. De hecho, a Aike parece gustarle dejar clones por todas partes. De todos modos, con la ilusión de Aike, nadie puede detectar su existencia. Uchiha Madara. De hecho, la ilusión de Aike ya puede engañar cualquiera de los sentimientos de una persona. Incluso la percepción de los chakras puede ser engañada, lo cual es realmente impactante. 1. La devastación planetaria que selló a Black Zetsu inmediatamente voló hacia el cielo y siguió elevándose, aparentemente sin intención de detenerse. La idea de Aike es muy simple. Simplemente expulsar a Black Zetsu al universo y no volver nunca más. De esta manera, no importa cual sea la conspiración de Black Zetsu, ya no podrá realizarse. Uchiha Madara notó esta escena, pero no le importó el exiliado Black Zetsu. En su opinión, aunque Black Zetsu es especial, cuando sale otro par de Rinnegan, es mejor para él no actuar con facilidad. Especialmente porque aún no ha descubierto al dueño de este par de Rinnegan's. ¿Es esta la capacidad de Rinnegan de borrar completamente su propia existencia? ¿Por qué ni siquiera puedo sentir chakra? Uchiha Madara sintió un miedo profundo. Este tipo de existencia que no se puede ver, tocar ni siquiera sentir hace que Uchiha Madara no se atreva a actuar precipitadamente. Si la técnica de transformación de Witte Zetsu es indistinguible y difícil de defender. Esta existencia invisible es aún más impredecible. Porque ni siquiera puedes probar si está allí o no. Pero la situación ahora es obvia. Después de todo, Black Zetsu ha sido sellado, por lo que debe estar allí. Pero esto es lo que asusta aún más a Uchiha Madara. La persona está ahí, pero es tan majestuoso, Uchiha Madara, y ni siquiera puede sentirlo. Obviamente, cuando recién resucitó y quedó cegado, todavía podía sentir al enemigo con chakra. Ahora ni siquiera este enemigo invisible pasa desapercibido. Basándose solo en esto, Uchiha Madara estaba extremadamente atento. Si esta persona lo atacara repentinamente, definitivamente no tendría tiempo para defenderse. ¿Qué pasó? ¿Cuánto tiempo llevo muerto? Han aparecido tantos Rinnegan. Uchiha Madara se siente inaceptable. Después de obtener la carne y la sangre de Asirama, le llevó mucho tiempo conseguir estos ojos. ¿Pero cuántos años han pasado desde su muerte? Hay tanta gente que posee Rinnegan. Y son mucho más jóvenes que él. Esto demuestra que el talento de la otra parte es mayor que el suyo. Tan orgullosos como Uchiha Madara, algunos no pueden aceptar esta realidad. Madara. De repente, una voz muy familiar apareció en mi memoria. Uchiha Madara inmediatamente giró la cabeza y vio una enorme palma derrumbándose. A Asirama. Uchiha Madara también rugió e inmediatamente usó a Susanoo para defenderse del ataque. Ja ja ja. Nunca pensé que tendría que pelear contigo de nuevo algún día. Senju Asirama se rió, de pie encima de un golem de madera gigante. La enorme palma de hace un momento era la palma de Woden Golem. Uchiha Madara resopló con frialdad, pero su corazón se volvió cada vez más temeroso. Sin embargo, se puede ver en el estado de Senju Asirama en el lado opuesto que Senju Asirama no está en su estado completo, sino en el estado de reencarnación del mundo impuro que ha suprimido su fuerza. Pero con tantos maestros asediándolo al mismo tiempo, incluso un hombre orgulloso como Uchiha Madara sabía que sus posibilidades de ganar se habían vuelto muy bajas. Ahora sólo hay una forma de derrotar a estos hombres fuertes. Parece que sólo puedo tratar contigo primero. Uchiha Madara inmediatamente miró a Tentails, que estaba echando raíces y recuperándose no muy lejos. Oh diez colas. Dame tu poder. Al decir eso, Uchiha Madara corrió instantáneamente. Ni lo pienses. Shinra Tentzen. Sasuke saltó frente a Uchiha Madara y alejó a Uchiha Madara, evitando que Uchiha Madara tocara a Shili. Maldito seas, pequeño demonio. Rugió Uchiha Madara. Fuera de mi camino. También era Shinra Tentzen, y Sasuke, que acababa de usarlo, fue inevitablemente expulsado. Ahora nadie puede detener a Uchiha Madara. Las expresiones de otras personas cambiaron. Si esto hace que Uchiha Madara se convierta en Tentails Hinchcrete, incluso si no es un Tentails completo, seguirá siendo muy aterrador. Pero en este momento. Regresa. De repente, la fuerza repulsiva invisible expulsó directamente a Uchiha Madara, que estaba cerca de diez colas. Uchiha Madara inmediatamente supuso que era la persona que no podía sentir. ¿Cómo te atreves a detenerme? Los voy a matar a todos. Uchiha Madara se ha vuelto un poco loco. Estar asediado por tanta gente, incluso si tenía la confianza suficiente para señalar a cualquiera. Pero con tanta gente atacando junta, Hiaoshin también sabía que no podía lidiar con tanta gente al mismo tiempo. Su única esperanza a 1,3 es diez colas. Sin embargo, Sasuke y los demás no son tontos y dejan que Uchiha Madara se convierta en Hinchcrete sin hacer nada. Ya que lo quieres tanto, entonces lo destruiré. Junto con una risa, de repente apareció una fluctuación espacial. En el momento en que las fluctuaciones espaciales alcanzaron diez colas, en realidad cortaron diez colas por la mitad. Este poder aterrador silenció inmediatamente a todos los presentes. Pasó mucho tiempo hasta que la mitad rota cayó al suelo con un fuerte ruido y la gente volvió en sí. Imposible, esto es imposible. El rostro de Uchiha Madara estaba lleno de incredulidad. ¿Todas sus expectativas fueron cortadas tan fácilmente? Uchiha Madara es muy consciente de la solidez de Tentails. Incluso él no pudo destruir fácilmente el cuerpo de diez colas. Capítulo 387 de Hirara Si escuché esta voz correctamente, debe ser el maestro Aike. Onoki, ¿aún necesitas decir esto? No es que todo el mundo sea sordo. Kakuzu, no esperaba que Aike, que nunca había hecho muchos movimientos, pudiera hacer esto. Escorpión, esta vez Aike fue muy tolerante. Aunque hizo muchas cosas, ocultó sus huellas para que nadie pudiera adivinar sus verdaderos pensamientos. Orochimaru, Aike es así. Si bien es extremadamente poderoso, también es extremadamente cauteloso y no hará nada de lo que no esté seguro. Tsunade, realmente es demasiado cauteloso. En mi opinión, con la fuerza de Aike, incluso matar directamente a Uchiha Madara no es un gran problema, pero él siempre actúa con la mayor tasa de éxito posible. Uchiha Madara Esto es simplemente prudente, para garantizar que las cosas se puedan completar por completo, pero es una lástima que no tenga carácter, de lo contrario, nunca seré engañado por ese zetsu negro. Senjuto Vibama, pero aún así fuiste engañado. Senju Asibama, pero aún así fuiste engañado. Uchiha Izuna, pero aún así fuiste engañado. Uchiha Madara, cállate. ¿Quién es? Fuera de aquí. Uchiha Madara rugió, sus ojos llenos de ira rápidamente mirando a su alrededor. Pero el enemigo nunca fue encontrado. Como no sales, te obligaré a salir. Super Shinra Tenzen. Un empuje extremadamente fuerte partió de Uchiha Madara y se extendió rápidamente. Sasuke, quien también es el dueño de Rinnegan, naturalmente conoce el poder de este movimiento. ¿Crees que eres el único que puede hacerlo? Super Shinra Tenzen. Sasuke también abrió sus manos y usó el poder de Rinnegan con todas sus fuerzas. De repente, dos fuerzas extremadamente poderosas chocaron, causando sufrimiento a las personas a su alrededor. Todos ellos fueron rechazados sin ninguna resistencia. Incluso Senju Asirama y Senjuto Vibama de Impure World Reincarnation fueron directamente reducidos a polvo. Solo se puede decir que el cuerpo de Impure World Reincarnation todavía está muy por detrás en términos de fuerza. Si fuera su verdadera forma, no importa cuán poderosa fuera, no podría dañarlos en absoluto. Después de todo, lo que hace que Super Shinra Tenzen sea más fuerte es su poder destructivo, no su letalidad. Sin embargo, cuando estas dos fuerzas extremadamente poderosas chocan, el poder es diferente. Afortunadamente, Namikaze Minato y los demás no estuvieron en medio de la colisión. Simplemente los rechazaron y no fue gran cosa. Sin embargo, sería incómodo quedar atrapado entre ellos dos. Justo cuando los dos estaban en un punto muerto, de repente, el sonido de algo rompiéndose atrajo su atención. Entonces, vieron aparecer de repente una cosa extremadamente alta frente a la nada. Esa cosa le parecía tan familiar que cuando Uchiha Malar a la vio, sus ojos se abrieron involuntariamente y cayó en un estado de lentitud. ¿Diez colas? ¿Pero por qué? ¿Por qué apareció diez colas frente a mí? ¿No fue destruido diez colas antes? ¿Por qué volvió a aparecer intacto? Al ver que el cuerpo de diez colas estaba cubierto de grietas, parecía que estaba a punto de desmoronarse. Uchiha Malarra no tuvo tiempo para pensar demasiado e inmediatamente retiró su Super Shinra Tenzen. Aunque esto hace que Uchiha Malarra se sienta incómodo. Pero al menos evitó la posibilidad de que diez colas fuera completamente destruido por él. Mientras Tentails siga allí, su plan podrá seguir completándose. Sin embargo, cuando Uchiha Malarra estaba vomitando sangre y fue empujado, pero tuvo suerte, vio aparecer una figura frente a diez colas. Al mismo tiempo, esta persona sostenía una esfera roja super grande en su mano. Recordó ese movimiento, que era muy similar al movimiento del cuarto ocaje. El poder también es impresionante. Pero el cuarto ocaje no es tan grande. Y tampoco es de este color. Con solo mirarlo, Uchiha Malarra supo que el poder de este movimiento era absolutamente extraordinario. Y el propósito de la otra parte también es claro. Uchiha Malarra miró enojado y extendió su mano hacia el oponente, pero no podía hacer nada. No, pero la figura simplemente se dio la vuelta y sonrió, y luego presionó la esfera roja contra el cuerpo agrietado de diez colas. En un instante. Había silencio. Le quitaron las orejas. No sé cuánto tiempo pasó antes de que escucharan el sonido ensordecedor. Y, bajo el sonido, el diez colas fragmentado. Al mismo tiempo, debido a que la prisión de diez colas se rompió, las bestias con cola atrapadas en el interior escaparon una tras otra. Resulta que todas las bestias con cola capturadas están en el cuerpo de este grandullón. Tsunade dijo sorprendida. Namikaze Minato no se sorprendió, porque sabía de la existencia de diez colas y se enteró por Itachi y los demás. En este caso, el plan de Uchiha Malarra ha fracasado por completo. No pudo evitar dar un suspiro de alivio. Aunque las pérdidas en esta batalla no fueron pequeñas, al menos fue mejor que la aniquilación de todo el ejército. Y Uchiha Malarra ha sido acorralado. Mientras se resuelva Uchiha Malarra, el mundo ninja avanzará gradualmente hacia el camino que quieren seguir adelante. En ese momento, marcarán el comienzo de la paz que desean. Punto 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 Levantándose de las ruinas, dijo Uchiha Malarra con desesperación. No podía entender por qué diez colas, que había sido destruido, apareció de repente frente a él. ¿Quién es esa figura que apareció de repente y por qué es tan poderosa que puede destruir a Wei? Aunque antes de eso, el cuerpo de Tentails resultó gravemente herido luego de ser apretado por el Isasuke 523. Pero incluso los diez colas gravemente dañados no pueden destruirse fácilmente. La persona que apareció de repente tenía una fuerza muy fuerte. Ni siquiera más débil que él. Y a juzgar por el hecho de que no lo notó en absoluto, la fuerza del enemigo solo será más fuerte que él, no más débil que él. No solo lo entendía, sino que mucha gente también estaba muy confundida. Después de todo, la repentina aparición de diez colas no solo fue vista por Uchiha Malarra, sino también por todos los presentes. No entiendo qué pasó, pero al menos detuvo el plan de Uchiha Malarra. Onoki luchó por sostener sus rodillas y se levantó de mala gana. En esta batalla, había usado todas sus fuerzas. Debo admitir que Uchiha Malarra en su apogeo era demasiado fuerte. Simplemente no es una existencia con la que personas como ellos puedan contactar. Mirándolo de esta manera, Onoki tenía aún más miedo de aquellos miembros del clan Uchiha que pudieron vencer a Uchiha Malarra hasta tal punto. Porque pudo ver claramente que estos mocosos del clan Uchiha no son muy mayores. Con el tiempo, definitivamente será un oponente más difícil que Uchiha Malarra. Onoki dudaba mucho cuando pensaba que habría personas más poderosas en Konoha que podrían liderar una era en el futuro. Ahora incluso quiere matar a todos los presentes con un solo disparo de Dust Release. Capítulo 388 de Hirara Bueno, mi cabeza está un poco mareada, ¿qué pasó? ¿Por qué diez colas apareció de repente en esa posición? Onoki Parece que lo entiendo, pero aún no estoy seguro. Kakuzu No importa que, el que apareció al final para romper en pedazos a diez colas fue Aike, no hay duda de ello. Scorpion En cuanto al movimiento que usa Aike, debe ser Rasengan, y es una fusión del atributo de fuego transformación de la naturaleza del chakra y cambio de forma, y se le inyecta una gran cantidad de chakra, e incluso hay chakra mágico para mejorar. El poder, para que pueda ser derrotado de un solo golpe. Tao se estrelló. Abuela chilló. Aunque este era solo el diez colas gravemente herido, apenas se rompió en pedazos. Si fuera un cuerpo completo, ni siquiera Aike podría romper todas las diez colas en pedazos a la vez. Terminé. Efectivamente. Aike es muy fuerte y también domina el Sejutsu. Apuesto a que Aike dominó el Sejutsu antes que Sasuke. Orochimaru, no lo olvides, el talento de Aike esta vez es muy fuerte. No es fácil para Beijing aprender una simple técnica mágica. No hay necesidad de armar un escándalo. Sejutsu Virama. Entonces, ¿fue una ilusión? No esperaba que todos los presentes fueran engañados. Es realmente una habilidad de ilusión aterradora. ¿Ves lo que está pasando? Shisui se sacudió el polvo. Itachi se levantó en silencio y dijo. Debe ser Aike, él es el único que puede hacer este tipo de cosas. Shisui no pudo evitar decir con emoción. Sí, Aike es el único entre nosotros que puede hacer algo como esto. No esperaba que ni siquiera Uchiha Madara pudiera ver el más mínimo defecto. Sasuke se retiró hacia ellos dos. No persiguió la victoria. De hecho, la condición de Uchiha Madara se veía tan mal en ese momento que Sasuke no tenía idea de seguir peleando. ¿De qué estás hablando? ¿Qué hizo Aike? Dijo Sasuke un poco confundido. ¿Qué pasó con ese diez colas hace un momento? De repente apareció frente a mí. Me sorprendió, y luego ese tipo, Uchiha Madara, de repente recuperó su poder. ¿Y? ¿Cómo va esto? Shisui y Itachi se miraron y luego Masuye explicó. Soy Aike, ¿no escuchamos todos una voz antes? Entonces el sonido desapareció y vimos a diez colas siendo cortado por la mitad, razón por la cual Uchiha Madara de repente se volvió loco y quiso destruir todo. Entonces luchaste duro con él para evitar que nos derribaran. Sasuke asintió y dijo. ¿Y luego qué? ¿Alguna pregunta? Shisui suspiró, sacudió la cabeza y no dijo nada. Itachi continuó con calma. Aike adivinó todas tus reacciones, seguiste su plan y luchaste con dos fuerzas irresistibles. Todos sabemos que el poder del Shinra Tensei es irresistible, y mucho menos el Super Shinra Tensei, que es docenas de veces más poderoso. Aike solo quiere usar estas dos fuerzas extremadamente poderosas e irracionales para chocar y luego destruir diez colas. Entonces, primero usó ilusiones para ocultar la ubicación de diez colas y nos dejó presenciar la destrucción de diez colas por su parte. Esto hizo que Uchiha Madara se volviera loco y quisiera desesperadamente encontrar a Aike, y luego utilizó el ataque indiscriminado de Super Shinra Tensei. Sasuke asintió de repente y dijo. ¿Resultó que Aike me usó como arma? ¿Cómo se esperaba de Aike? Si alguien más se aprovechara de él de esta manera, Sasuke definitivamente lo golpearía sin decirle una palabra. Pero si fue Aike, Sasuke dijo que Aike debe haber hecho lo correcto. Así que no tenía palabras para refutar y Tianfen lo aceptó con calma. Entonces, ¿dónde está Aike ahora? ¿Por qué no puede esconderse? Dijo Sasuke mientras seguía mirando a izquierda y derecha, tratando de encontrar a Aike. Itachi miró a Uchiha Madara y dijo. No hace falta que lo busques, si Aike no quiere que lo veas, nunca lo verás en tu vida. Sasuke también lo pensó. La capacidad de ilusión de Aike es realmente poderosa. No por distorsionar la voluntad ajena, sino para ocultar las propias capacidades. Incluso el ninja más consciente de los grandes maestros no podría encontrar rastros de Aike. Espera un momento, ¿qué quiere hacer ese viejo? Sasuke frunció el ceño y miró a Onoki quien levantó su mano hacia Uchiha Madara. La expresión de Shisui cambió. No. Onoki quiere deshacerse de Uchiha Madara de una vez por todas. No podemos dejar que Uchiha Madara muera ahora. Itachi ya se había apresurado hacia adelante, pero obviamente su velocidad no era lo suficientemente rápida. Una luz blanca transparente apareció en la palma de Onoki. Se puede lanzar en el siguiente momento. Pero en ese momento, un par de manos invisibles agarraron los brazos de Onoki y levantaron sus manos hacia arriba. Inmediatamente, el polvo condensado se lanzó inmediatamente al cielo y un desafortunado río Tori que pasó se descompuso en innumerables moléculas. ¿Eh? Onoki quedó atónito. No vio a nadie en absoluto, por lo que levantó los brazos involuntariamente. Aunque no había nadie a su alrededor, sintió una fuerza levantando su brazo. Este sentimiento es realmente extraño. Espero que el manejo de Uchiha Madara quede en nuestras manos. Después de todo, él es del clan Uchiha. La voz de Aike llegó a oídos de Onoki. Onoki abrió los ojos en estado de shock y de repente descubrió que toda la persona estaba parada frente a él. ¿Quién eres? Namikaze Minato exhaló un suspiro de alivio y se presentó. Su nombre es Uchiha Aike, es del clan Uchiha. Onoki se volvió para mirar a Aike, quien retrocedió unos pasos y dijo. Pero entonces eres el genio del clan Uchiha que nunca sale de casa. Aunque he escuchado tu nombre antes, esta es la primera vez que te veo y veo tu fuerza. Eres muy fuerte, tal vez incluso más fuerte que Uchiha Madara. Bueno, la expresión de Onoki era extremadamente solemne. Ya se han organizado los planes para Uchiha Madara. Esto también demuestra que se ha logrado el objetivo de la alianza ninja. Luego, fue su turno de pelear. Pero ahora mismo es sin duda la situación más crítica. Debido a que solo hay una persona en Onoki, todas las personas que quedan en pie son de Konoha. Onoki se volvió un solitario. Pero Onoki no tenía miedo. También tiene un movimiento que puede golpear el fondo de la caja, lo que puede matar a todos los que están aquí. HMPH. ¿Mató a tanta gente de la alianza ninja, y solo quieres llevártelos con una sola palabra? Ahí que sonrió levemente y dijo. De hecho, si no hubiera querido meterme en demasiados problemas con ustedes, sus vidas habrían sido terminadas por mí hace mucho tiempo. Después de todo, he estado acechándolos a todos durante más de diez años y ni siquiera se dieron cuenta. Capítulo 389 de Hirara. ¿Por qué no me sorprende en absoluto? Kakuzu. Porque esto es algo normal. Si no puedes hacer esto, no serás el hombre que reconocemos. Escorpión. Para ser honesto, ahí que siempre ha sido muy discreto, lo que hace que muchas personas olviden que el talento que mostró en este vídeo es mejor que todos los Uchiha. Onoki. Sé duro cuando debas serlo y sé paciente cuando debas ser paciente. Ahí que siempre elegirá el camino que más le convenga. Sus dos experiencias en el clan Uchiha fueron completamente diferentes, pero no me sorprende en absoluto la dirección futura. Y dan. En una palabra, el maestro Aike es increíble. Uchiha Malara. Por desgracia, sería genial si Aike fuera realmente miembro del clan Uchiha. Siguiendo las palabras de Aike, muchas figuras de Aike aparecieron junto a todos. Al ver esta escena, Onoki no pudo evitar mostrar una expresión de horror. ¿Cómo es posible? Estoy tan cerca y no me di cuenta. Namikaze Minato vio al clon de Aike a su lado y dijo. ¿Tu clon nos sigue a todos paso a paso? Aike sonrió y dijo. ¿Cómo es posible? Mi chakra no es 957 y limitado. Se trata más de monitorear a las personas en las aldeas exteriores que son potencialmente hostiles, como Orochimaru y sus similares. Esta vez es para asegurar la situación de tu lado. Si hay un momento que amenaza tus vidas, al menos mi clon puede salir a detenerlo. Dijo Shisui con una sonrisa. Aike siempre piensa en el largo plazo y evita sorpresas. ¿Pero por qué no le pedí a mi clon que me siguiera cuando me infiltré en la organización Akatsuki? Dijo Itachi con calma. Deberías preocuparte de que quede expuesto. Después de todo, no sabemos lo que está pasando dentro de la organización Akatsuki, y no has enviado la información durante mucho tiempo, por lo que no tenemos forma de juzgar la situación. Situación de la organización Akatsuki. Además, Paine tiene el Rinnegan de Uchiha Madara. En ese momento, aún se desconocía si Aike podía usar la ilusión para engañar a esos ojos. Aike siempre hace todo con cuidado sin revelar ningún defecto. Shisui asintió y dijo. De hecho, siempre existe el derecho a ser cauteloso. Lo que más admiro es que Aike es mucho mejor que todos nosotros. Itachi asintió en silencio y no dijo más. Sasuke cayó junto a Aike con cierta insatisfacción. Aunque sé que quieres usar mi poder y el de Uchiha Madara para destruir el cuerpo de 10 colas, pero ahora que has hecho a Uchiha Madara así, ¿cómo puedo luchar contra él? Aún no he decidido el ganador con él. Aike sonrió y dijo. Estuvo aturdido por un momento, pero no será derrotado fácilmente. A continuación, debes usar la fuerza para derribarlo. En cuanto a mí, esas bestias con cola serán devueltas para garantizar que no haya cura. Dicho esto, la figura de Aike desapareció lentamente frente a todos. Shisui e Itachi también miraron a las bestias con cola en la distancia que acababan de escapar y aún no se habían dado cuenta de la situación. Vamos, vamos a ayudar. Después de que Itachi terminó de hablar, su figura desapareció directamente del lugar. Shisui sonrió. Es hora de que el plan avance al siguiente paso. Mientras decía esto, Shisui también mostró su figura. Los movimientos de estas personas atrajeron la atención de los demás. Onoki gritó de inmediato. Espera. ¿Qué quieres hacer? ¿Estás planeando capturar a todas las bestias con cola? Dicho esto, estaba a punto de correr para detenerlo. El poder de las bestias con cola es muy importante para todas las aldeas ninja. Esos son medios poderosos que se utilizan para intimidar a otras aldeas ninja. Los ninjas comunes simplemente no pueden enfrentar el poderoso poder de las bestias con cola. Si Konoha se llevara a todas las bestias con cola, las otras aldeas ninja todavía tendrían una manera de sobrevivir. Onoki nunca permitiría que esto sucediera. Por favor déjere. Namikaze Minato se detuvo frente a Onoki con un suspiro y dijo. Aunque es lamentable, la alianza entre nosotros, Ghar, debería considerarse terminada. Onoki dijo con los dientes apretados. Has tenido la fuerza para luchar contra la organización Akatsuki desde el principio. Incluso esperabas la aparición de Uchiha Magara. Todos los arreglos que hiciste se basaron en esta premisa. Al final, todavía nos usaste y nos convertiste en peones en tus manos. Tu propósito es este momento. Tsunade miró sorprendida a Namikaze Minato. Ella no sabía nada de esto. Namikaze Minato suspiró y dijo. Por el bien de la paz en el mundo ninja, tenemos que hacer esto. Las bestias con cola son un flagelo, y dejarte en paz solo conducirá a más guerras. Onoki miró a Namikaze Minato. Chico hipócrita. No creas que este asunto ha terminado. Si no dan una explicación hoy, los dejaré morir a todos en este desastre. Namikaze Minato sacudió la cabeza y dijo. Debes saber que tu técnica no me sirve de nada. Para Namikaze Minato, que domina el dios del trueno volador, nadie puede detenerlo a menos que su capacidad de movimiento esté restringida. Odioso. Onoki también lo sabía. Su fuga no puede limitar el viaje de Namikaze Minato. Al final, solo pudo decir palabras duras, pero no pudo evitar que Aike y los demás hicieran algo. Si el cuarto Raikage y los demás todavía estuvieran conscientes, podría haber una posibilidad. Pero ahora, Jinje está completamente sola. La coalición ninja fue derrotada por Tengai Shinseide Uchiha Madara y todos huyeron del campo de batalla. Los compañeros de equipo de Onoki son solo los tres Kages, excepto Namikaze Minato. Pero todos estaban inconscientes. Si no hubiera visto la expresión de sorpresa de Tsunade en su rostro, Onoki habría sospechado que Tsunade estaba haciendo algo en secreto. Bestia con cola, es cierto. Bestia con cola. Uchiha Madara de repente volvió a sus sentidos. De repente levantó la cabeza y miró hacia donde estaba el grupo de bestias con cola. Dentiles es solo un caparazón y puede repararse tarde o temprano. La clave es el poder de diez colas. Estas bestias con cola no deben ser entregadas a otros. El poder de la bestia con cola es lo más importante. Uchiha Madara aún no ha abandonado sus planes. Aunque el cuerpo de diez colas fue destruido por ellos, es difícil eliminar por completo el árbol sagrado. Después de todo, es la condensación de chakra, al igual que incluso si se elimina la bestia con cola, revivirá en algún lugar en tres a cinco años. El caparazón de Tentiles también tiene una función similar. Por lo tanto, mientras capta el poder de las bestias con cola y espere pacientemente a que el cuerpo de diez colas reviva, su plan Uchiha Madara puede continuar. Fuera de mi camino. Uchiha Madara se acercó corriendo de repente. Pero pronto un hombre le cerró el paso. ¿A dónde quieres ir? No lo olvides, tu oponente soy yo, Uchiha Madara. Once. Aún no se ha decidido quién será el ganador entre nosotros. Sasuke detuvo a Uchiha Madara con una sonrisa, sus ojos llenos de un emocionado espíritu de lucha. Capítulo 390 de Hirara. No esperaba que el maestro Aike fuera tan cauteloso esta vez. Rara vez había visto al maestro Aike ser tan cauteloso antes. Onoki. Esto es normal. Después de todo, Aike no parece ser bueno en el combate frontal. Sus magníficas habilidades de ocultación e ilusión son más adecuadas para asesinatos. Cuarto Raikage. ¿Eh? ¿Cómo sabes que Aike no es bueno en el combate frontal? ¿No acaba de hacer estallar ese diez colas de frente? Escorpión. Jaja, hay un tonto en Lulí. Idan. Aunque siempre he oído hablar de Raikage, nunca esperé que en realidad fuera un tipo cuya mente está llena de músculos. Abuela chilló. No me sorprende en absoluto. Su actuación es tan estúpida que reduce directamente el coeficiente intelectual general de la sombra. Nozomi. Si Raikage, esa era la ilusión de Aike en este momento, y estaba destinada a afectar a Uchiha Malara. Orochimaru. Me temo que el cerebro del cuarto Raikage se ha apagado. Como se esperaba de la aldea ninja que aboga por la fuerza, el Raikage seleccionado realmente se ajusta a sus características. Tsunade. Idiota musculoso. No estoy de humor para jugar contigo ahora mismo. Fuera de mi camino. Los ojos de Uchiha Malara se llenaron de odio. Debido a los ojos especiales de Rinnegan, no podía ver el más mínimo rastro de sangre. Todo lo que hay es la ira insaciable de Uchiha Malara. Shinra Tensen empujó a Sasuke con un movimiento casual y luego continuó avanzando de todos modos. ¿Pero cómo podría alejar a Sasuke tan fácilmente? Aunque el cuerpo de Sasuke retrocedió incontrolablemente, una enorme palma cubrió a Uchiha Malara. Ser molestado. Uchiha Malara agitó sus manos con enojo, las mismas enormes palmas una frente a la otra. Aunque bloqueó el ataque de Sasuke, Sasuke también contuvo con éxito las acciones de Uchiha Malara. Dije que no hay diferencia entre ganar o perder. No puedes ir a ninguna parte hasta que haya un ganador. Sasuke tenía una sonrisa en su rostro, pero desprendía una sensación extremadamente fría. Uchiha Malara miró fríamente a Sasuke. Ya que quieres morir, entonces haré que suceda por ti. Vete al infierno. Estilo de madera el nacimiento del mundo de los árboles. El suelo empezó a temblar violentamente. Hay que no pudo evitar mirar hacia atrás. Aunque no es la primera vez que lo veo, siempre quedo en shock cada vez que lo veo. Shisui también se giró y miró sorprendido el wow de estilo realizado por Uchiha Malara. Es realmente impactante. ¿Pero hay que, donde lo has visto antes? Hay que dijo con una sonrisa. Uchiha Malara fue usado contra las cinco sombras. En ese momento, Uchiha Malara aún no había resucitado, por lo que el poder era menor que esta vez. Pero creo que Sasuke puede manejarlo. Después de todo, le hemos enseñado durante tanto tiempo. Itachi asintió con confianza y dijo. Él es mi hermano, así que definitivamente puede hacerlo. Shisui estaba un poco preocupada. Pero de todos modos, ese es Uchiha Malara. ¿Realmente Sasuke puede hacerlo solo? Ahí que sonrió, miró a las bestias con cola que estaban a punto de huir y dijo. Primero solucionemos la situación aquí. Solo ve a ayudar a Sasuke más tarde. Pero es difícil decir si Sasuke quiere nuestra ayuda. Shisui lo pensó y dijo con una sonrisa irónica. Ese tipo, Sasuke, definitivamente no nos dejará interferir. Incluso si Uchiha Malara lo mata de golpes, su autoestima definitivamente no requerirá nuestra intervención. Dijo Itachi. No lo dejaré morir. Ahí que miró a la bestia con cola que huía y dijo. Empecemos a trabajar primero. Las tres personas inmediatamente se dispersaron y persiguieron en diferentes direcciones. Los tres son Uchiha que son más expertos en genjutsu. Y el Sharingan de Uchiha es naturalmente capaz de contener a las bestias con cola. Entonces, incluso si hubiera una gran cantidad de bestias con cola, no se inmutaron en absoluto. Permanecer. Itachi pronto alcanzó a una bestia con cola. En el momento en que sus miradas se encontraron, el Magatama Sharingan de Itachi giró rápidamente. Al momento siguiente, los ojos de la bestia con cola también se convirtieron en un Sharingan haciendo girar el Magatama. Cuando el Magatama dejó de girar lentamente, Itachi también completó el control de la bestia con cola. Tengo uno. Dijo Itachi, mirando a su alrededor en busca del próximo objetivo. Bueno, Shisui también se ocupó de uno allí. Aún queda más, ¿eh? Las comisuras de la boca de Itachi se torcieron y luego cayeron. Al principio estaba pensando en encontrar el próximo objetivo. Resulta que ya no está. Excepto por la que controlaba y la controlada por Shisui, las bestias de seis colas restantes estaban controladas por Aike. Aunque Itachi sabía que Aike era muy fuerte, ¿cómo podía ser tan rápido? Era obvio que los tres actuaban juntos. Como era de esperar de Aike, probablemente nunca podrá igualar esta habilidad de ilusión en esta vida. Shisui aterrizó junto a Itachi con una sonrisa irónica. Y por favor dame flores y... Aparentemente Shisui también notó la situación de la bestia con cola. Itachi sacudió la cabeza y dijo. El talento de Aike siempre ha sido el más fuerte entre nosotros. Es normal que no podamos ponernos al día. Después de todo, Aike nunca se ha quedado quieto. También ahorra tiempo y evita algunas situaciones posibles. Pero cómo colocar estas bestias con cola ahora también es un problema. Después de todo, la mayoría de sus Hinchcrick están muertos y no podemos encontrar un transportista adecuado para sellarlos temporalmente. Shisui miró a Itachi y dijo. ¿No es buena tu espada de los diez puños? Dijo Itachi sacudiendo la cabeza. No, no puedo romper la ilusión de la espada de los diez puños. La bestia de cola atrapada nunca podrá salir. Shisui entendió y dijo. Cero. No importa, Aike siempre encontrará la manera. Itachi suspiró y dijo. No tengo más remedio que confiar en Aike. ¿De qué estás hablando? Aike apareció de repente, pero ninguno de los dos se asustó. Porque están acostumbrados a la ilusividad de Aike. Nada, solo hablo de cómo organizar estas bestias con cola. Dijo Itachi. Sus objetivos son demasiado grandes y demasiado llamativos. Dicho esto, Shisui miró a Aichen. Aike dijo extrañamente. ¿No puedes controlar sus acciones? ¿Dejarlos volver a Konoha? Shisui y Itachi se miraron confundidos. ¿Cómo puede funcionar esto? Si las bestias con cola se amotinan, Konoha será destruida. Aike no pudo evitar poner los ojos en blanco. Ustedes dos son demasiado vagos. ¿No puedes controlar una ilusión tan simple? Olvídalo, déjamelo a mí. Dicho esto, Aike fue directamente a agregar un genjutsu a la bestia con cola controlada por Itachi y Shisui. Entonces las bestias de dos colas corrieron hacia Konoha. Eso es todo. Mi clon te seguirá hasta el final. Shisui y Itachi no pudieron evitar mirar a Aike con sorpresa. ¿De verdad puedes controlar cada movimiento de una bestia con cola? Dijo Aike con una expresión inexplicable. ¿Qué tiene de sorprendente esto? Es muy simple. ¿Quieres aprender? Shisui y Itachi se miraron y luego dijeron con firmeza. Quiero una fábrica. Capítulo 391 de Hidara. Sharingan es realmente conveniente. Pueden controlar fácilmente bestias con cola sobre las que otros no tienen control. Onoki. El control de la ilusión de Aike es realmente pervertido. Itachi y Shisui acaban de controlar uno, y Aike ya controló el resto, y también puede controlar sus acciones libremente. Kakuzu. Aunque es sorprendente, no me sorprende tanto cuando recae sobre Aike. Escorpión. Cuando todo lo irrazonable del mundo recaiga sobre Aike, siempre parecerán muy razonable. Kakashi. Piénsalo detenidamente, de hecho es cierto. Después de todo, Aike ha creado demasiados milagros. Si quieres aprender, podemos hablar de ello después de que se resuelva el asunto por parte del país. Aike dijo con una sonrisa. Luego se dio vuelta y miró la batalla detrás de él. Sasuke y Uchiha Madara luchan ferozmente juntos. La experiencia de Uchiha Madara en la lucha contra 683 y varios métodos son infinitas. Pero Sasuke confió en la bendición del Senjutsu para luchar contra Uchiha Madara con varios ninjutsu poderosos. Por un tiempo, los dos no pudieron distinguir al ganador y el terreno circundante cambió por completo debido a la batalla entre los dos. Otros ya no se atreven a acercarse a ellos. Onoki, por otro lado, se retiró silenciosamente y evacuó a Ki con el cuarto Raikage y los demás. Aike lo vio pero no le importó. Después de todo, puede deshacerse fácilmente de enemigos que ni siquiera pueden ver a través de sus ilusiones. Itachi y Shisui tuvieron la misma idea. Entonces no les importó. De todos modos, cuando Konoha revele su fuerza oculta, definitivamente se convertirá en el enemigo común de otras aldeas ninja. Esta vez, la alianza ninja le ha dado a Konoha una comprensión clara de la fuerza de otras aldeas ninja. Ahora tienen confianza para enfrentarse a cualquier enemigo. Y a medida que se enfrenten a las bestias de 8 colas, su poder destructivo en el campo de batalla frontal solo se volverá más poderoso. La ventaja numérica no significa nada para personas como Aike que pueden usar su sanoro. Después de que Sasuke derrote por completo a Uchiha Madara, enfrentaremos el asedio de este gente, ¿verdad? Aunque Shisui no detuvo el comportamiento de Onoki, no pudo evitar suspirar. Parece que se lamenta de esta guerra continua. Pero Shisui también sabe que el camino que emprenden es difícil en sí mismo. Ahora que la parte más difícil ha pasado, el siguiente paso es la etapa final. Confiado en el poderoso poder del clan Uchiha para intimidar a todo el mundo ninja, bajo la supervisión del clan Uchiha, el mundo ninja puede traer completamente la paz al mundo ninja. Y Tachi observó la batalla en silencio, sin siquiera molestarse en mirar las acciones de Onoki. En opinión de Y Tachi, todo lo que hizo Onoki fue simplemente inútil. Aike dijo con una sonrisa. Ya hemos hecho planes y no importa cuántas personas envíen, ya no significa nada para nosotros. La fuerza que tenemos es suficiente para afrontar cualquier desafío. Cuando dijo esto, el rostro de Aike estaba lleno de confianza. Shisui y Tachi asintieron con la cabeza. En este sentido, también tienen mucha confianza. Porque este es un plan que llevan planeando más de 10 años. ¿Cuánto tiempo le tomará a Sasuke derrotar a Uchiha Madara? Shisui cambió de tema y preguntó con una sonrisa. Y Tachi frunció levemente el ceño y dijo. El chakra de Sasuke todavía no es tan fuerte como el de Uchiha Madara, tal vez debido a las células asirama de Uchi. Uchiha Madara tiene demasiado chakra en su cuerpo. Aike dijo impotente. No hay nada que puedas hacer al respecto, ¿por qué las células de asirama se pervirtieron así? Por cierto, hablando de células de asirama, ¿a dónde fueron esos dos tipos? Shisui y Tachi se giraron para mirar a Aike. ¿Cuáles dos tipos? Aike dijo con total naturalidad. Primera y segunda generación, por supuesto. Dijo Shisui dubitativo. ¿No se ha eliminado su reencarnación del mundo impuro? Deberían cancelarse todos los Orochimaru, ¿verdad? ¿Podría ser que ellos, como Uchiha Madara, cancelaron el contrato de reencarnación del mundo impuro por su cuenta? Dijo Itachi sacudiendo la cabeza. No, los vi a los dos convertirse en cenizas y desaparecer con mis propios ojos. Aike dijo con una sonrisa. Los volví a reencarnar en el mundo impuro. Esta vez utilicé especialmente sacrificios especiales, que definitivamente no son malos en términos de cantidad de chakra. Pero deberían haber llegado hace mucho tiempo, ¿por qué no han llegado todavía? De hecho, Aike estaba confundido. Senjuasirama y Senjutovirama claramente partieron primero, entonces, ¿por qué llegó el primero? ¿A dónde fueron estas dos personas? Justo cuando Aike estaba confundido, de repente, sintió que el familiar chakra aparecía repentinamente a su alrededor. Itachi y Shisui también descubrieron la repentina aparición de estos dos poderosos chakras. Al darse vuelta de repente, vio dos caras extremadamente familiares. Finalmente encontrado. Dijo Senjuasirama con un suspiro. Senjutovirama se cubrió la mejilla y sacudió la cabeza. No es porque tomaste el camino equivocado, hermano. Si hubieras seguido mis instrucciones, ¿no habrías llegado hace mucho tiempo? Senjuasirama se frotó la nuca y se rió. No puedo evitarlo, el entorno que me rodea se ha vuelto excesivo y muchos lugares son casi irreconocibles. Solo podemos confiar en nuestras impresiones para regresar primero a Konoha y luego identificar la dirección. Senjutovirama suspiró, sin palabras cuando llegó a Ultimate. Si no lo supieras, ¿no me lo preguntarías? ¿Cómo es posible que aún no sepa el camino? Vi que tenías tanta confianza y determinación, y pensaste que había tomado el camino equivocado. Dijo Senjuasirama con una sonrisa. No está aquí. Resulta que Uchiha Madara también está aquí, vayamos a saludarlo primero. 117. Dicho esto, Senjuasirama estaba emocionado y listo para correr a buscar a su amigo para ponerse al día con los viejos tiempos. Pero fue atrapado por Senjutovirama. Etcétera. Primero echemos un vistazo a la situación. Senjuasirama preguntó confundido. ¿Qué más hay para ver aquí? ¿No lo dejó muy claro ese joven Uchiha? Dijo Senjutovirama con frialdad. No confío en ellos, y hermano, por favor mira con atención y mira quién está luchando contra Uchiha Madara abajo. Senjuasirama miró más de cerca y dijo 2, 5, sorprendido. ¿Este chico también es del clan Uchiha? Espera. ¿Cómo es que todos son Rinnegan? ¿Cómo es que ese tipo Madara tiene un Rinnegan? Dijo Senjutovirama. HMPH, en mi opinión, debe ser alguien del clan Uchiha quien está tramando algo oculto. En este caso, antes de que descubra la verdad del asunto, no esperes que ayude al clan Uchiha incondicionalmente. Senjuara dualmente se confundió un poco. Quiere seguir peleando con Uchiha Madara. Pero también sintió que lo que dijo Senjutovirama parecía tener sentido. Pero mientras luchaban, los dos oyeron un suspiro. Oh, originalmente esperaba que abrazaras a Uchiha Madara. Como no quieres involucrarte en este asunto, no me molestaré en llamarte aquí. Reencarnación del mundo impuro solución. Capítulo 392 de Hirara. PFF. Me estaba riendo mucho. Simplemente aparecí y luego me fui. Ja ja ja. Onoki. La hostilidad de Senjutovirama hacia el clan Uchiha es demasiado fuerte. Senjutovirama. Un. Nunca podré dejar de lado mi odio por el clan Uchiha. Porque hay demasiadas cosas que los involucran. Uchiha Madara. ¿Quieres hablar sobre la muerte de tus hermanos? ¿Qué pasa con la muerte de mi hermano? Senjuasirama. Madara. Todas esas son cosas viejas del pasado. Las cosas del pasado quedan en el pasado. No podemos recuperarlos, así que ¿por qué seguir preocupándonos por eso? Escorpión. El que ha estado conspirando ahora es obviamente Senjutovirama, ¿verdad? La hostilidad hacia el clan Uchiha finalmente obligó a Salutobi y Ruzeniranzo a unir fuerzas y obligar a todo el clan Uchiha a ser destruido. Kakuzu. Hay un joven que juega un papel importante aquí. Cuarto Raikage. Ni siquiera sé qué están pensando estos idiotas. Le harían cosas tan duras a su propia gente. Abuela Chiyo. ¿No están ya claras las razones? Una es que me engañaron y la otra es que algo anda mal con mi cerebro, o que el cerebro del clan Uchiha no es muy normal. Uno. Al ver a Aiki cancelar impotente la reencarnación del mundo impuro, Itachi y Shisui tenían dudas en sus rostros. Itachi preguntó al 21. Si quieres tomar prestado su poder de lucha, ¿no sería mejor usar ilusiones para controlarlos? Aiki sacudió la cabeza y dijo. Olvídalo, Senjuto Birama tiene demasiadas técnicas prohibidas. ¿Quién sabe si mi ilusión puede hacer maravillas con él? Es mejor ser más simple. De todos modos, la situación actual ya no los necesita. Pero no esperaba que no llegaran porque se perdieron. Hablando de esto, Aiki todavía se sentía sin palabras. El digno Senjuasirama, el primero Kage de Konoha, es en realidad un tonto en la carretera. Respecto a esto, Itachi y Shisui también estaban un poco indefensos. Olvídalo, déjalos irse. Después de todo, si estarán de acuerdo con nuestro plan es otra cuestión, y con el prejuicio de Senjuto Birama contra nosotros, debe pensar que estamos haciendo estas cosas porque queremos controlar el mundo ninja. Dijo Itachi con frialdad, una pizca de frialdad brilló en sus ojos. El prejuicio de Senjuto Birama contra el clan Uchiha realmente le molestaba. Obviamente ellos, el clan Uchiha, no hicieron nada, pero los que regresaron al quinto grado sufrieron una gran humillación por la hostilidad de Senjuto Birama. Especialmente las acciones del guardia son completamente como ranas hirviendo en agua tibia. La brecha entre el clan Uchiha y la aldea se va acumulando poco a poco, solo para evitar que el clan Uchiha establezca un EF en Konoha. Es simplemente extremadamente siniestro. En manos de Danzo y Salutobi y Ruzen, las cosas empeoraron aún más, e incluso tuvieron la idea de erradicar por completo al clan Uchiha. Si ahí que no lo hubiera detenido en el último momento, me temo que habría tomado una decisión de la que se arrepentiría por el resto de su vida. Al pensar en esto, Itachi no pudo evitar sentirse asustado. Hubo innumerables noches en las que se despertaba de su sueño. Cada vez tenía la pesadilla de haber masacrado a toda su gente. Al mirar los ojos involuntarios e inquisitivos de los miembros de la tribu, Itachi sintió que su cuerpo temblaba incontrolablemente. Eso es miedo. Afortunadamente no llegó a ese punto. Todo esto es gracias a Aike. Ahora, los funcionarios de alto nivel de Konoha que intentaron hacerle el mal al clan Uchiha han sido eliminados. Danzo estaba controlado. Después de dominar completamente la raíz, Danzo perdió su valor y fue eliminado en secreto. Después de todo, Sarutobi Hiruzen es el tercero Kage, por lo que no es fácil hacerlo abiertamente. Sucedió que Orochimaru quería unir fuerzas con Danzo para destruir a Sarutobi Hiruzen, por lo que simplemente dejaron entrar a Orochimaru y luego dejaron que Orochimaru matara a Sarutobi Hiruzen. En cuanto a Utatane Koharu y Mitokado Omura, es más fácil tratar con estos dos. Después de la muerte de Danzo y Sarutobi Hiruzen, fallecieron poco después. No hubo lesiones externas ni rastros de envenenamiento. Las dos personas murieron de una manera tan normal, como si hubieran muerto al final de sus vidas. De hecho, naturalmente eran Ron y otros quienes estaban detrás de escena. Está demasiado escondido para que la gente lo note. Está bien, no hablemos más de esto. Parece que la batalla está a punto de decidirse. Shisui sonrió y miró la batalla no muy lejos. La atención de varias personas se centró inmediatamente en Sasuke y Uchiha Malara. Ambos han desbloqueado el cuerpo completo de Susanoo. Sin embargo, el Susanoo de Sasuke todavía está envuelto con las líneas negras de las llamas negras y el sejutsu de Amaterasu. Si escuchas este canal que no sea novelas new significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade gracias. Estos pueden hacer que el Susanoo de Sasuke sea más fuerte que el de Uchiha Malara en términos de fuerza. Pero Sasuke obviamente no es tan bueno como Uchiha Malara en términos de duración de la batería. Después de todo, Sasuke no tiene células Asirama en su cuerpo. Vete al infierno. Uchiha Malara gritó salvajemente. La gran espada en su mano estaba envuelta en llamas calientes y derribó el Susanoo de Sasuke con un aura que pareció cortarlo por la mitad. Tú eres el que va a morir. Sasuke no iba a quedarse atrás. El arco largo en la mano de Susanoo estaba estirado al límite. La flecha del trueno que reunió todo el chakra y el poder ocular de Sasuke estaba montada en él. Cuando la otra mano se soltó, la flecha se alejó como un rayo chocando con fuerza contra la espada de fuego eléctrica de Uchiha Malara. La gran explosión hizo que la visión de todos se volviera blanca. La onda expansiva de la explosión arrasó directamente un área de varios kilómetros de radio. Incluso a Ike y los demás tuvieron que retirarse para evitar su borde. Se acabó. Dijo a Ike en voz baja. Aunque aún no puede ver el resultado, se ve muy relajado y cree en Sasuke. Itachi y 587 Shisui todavía estaban un poco nerviosos, pero después de escuchar la voz de Ike, sus estados de ánimo se calmaron. Namikaze Minato dijo con emoción. ¿Es esta la unión de Uchiha y Rinnegan? ¿Qué fuerza tan extremadamente poderosa? Tsunade cubrió la luz deslumbrante con su mano y dijo con ansiedad. ¿Cómo te fue? ¿Quién ganó? Nadie le respondió. Porque la respuesta aún no ha sido revelada. Pronto, cuando la luz se disipó gradualmente. El mundo se volvió extremadamente pacífico. Luego cayeron unas cuantas gotas de lluvia. Comenzó un poco y pronto se volvió más detallado. El sonido de la lluvia en el silencio sonaba muy agradable. Pero nadie le presta atención. Sus ojos siguieron el centro de la explosión. Vieron dos figuras paradas en el suelo. De pie obstinadamente. Pero al momento siguiente, ambos cayeron al suelo. Sasuke. Itachi corrió instantáneamente. Otros rápidamente siguieron su ejemplo. Cuando llegaron, Sasuke había caído en coma. Pero al menos las heridas en su cuerpo no fueron particularmente graves. Uff, está bien. Tsunade se secó la lluvia de la cara y al mismo tiempo se secó el sudor frío del shock. Está bien. Puede simplemente descansar. Capítulo 393 de Hidara. El maestro Aike no tomó medidas esta vez, por lo que Uchiha Madara fue derrotado. Siempre siento que Uchiha Madara está empeorando cada vez más. Uchiha Madara. ¿Con quién crees que estás hablando? ¿Lo creas o no, Lao Tse te hizo pedazos? Onoki. No me sorprende en absoluto, después de todo, alguien ayudó a Sasuke a hacer trampa. Kakuzu. Efectivamente, y sospecho que Aike no ha usado todas sus fuerzas. Después de todo, esta vez el potencial que ha demostrado desde que era niño es asombroso. Tsunade. Si no me lo dijiste, casi lo olvido. Aike era más joven que Sasuke cuando empezó Manje Kim, ¿verdad? Escorpión. Efectivamente, pero Aike se ha estado escondiendo detrás de escena. Lo que vemos más son los cambios que Sasuke ha mostrado bajo el entrenamiento de Aike, y no hemos notado al propio Aike. 1. Abuela Chiyo. Cuando es asertivo, Aike puede llevar al clan Uchiha de gobernar el mundo ninja, y cuando es tolerante, también puede convertirse en una gran red que cubra el mundo ninja, cubra a todos en él y haga las cosas de acuerdo con sus deseos. 2. Orochimaru. Es realmente un sentimiento aterrador que hace temblar a la gente. 3. Jiraiya. Aunque los métodos son algo violentos, Aike de hecho ha estado en el camino para hacer que el mundo ninja sea pacífico, así que apoyo todas las decisiones de Aike. 4. ¿Cómo se siente? Por Uchiha ahora. Aike se puso en cuclillas junto a Uchiha Madara y preguntó con una sonrisa. 5. Uchiha Madara luchó por abrir los ojos. Su cuerpo estaba agotado como nunca antes, lo que le dificultaba incluso hablar. 6. ¿Ustedes ganaron? Dicho esto, Uchiha Madara volvió a cerrar los ojos. Aike sonrió y luego hizo un movimiento con la mano. De repente, una bola negra cayó rápidamente del cielo. 7. Si dijera que en realidad te han engañado, ¿lo creerías? 8. Uchiha Madara volvió a abrir los ojos y frunció levemente el ceño. 9. ¿Qué quieres decir? 10. La bola negra del tamaño de la palma de la mano suspendida en la mano derecha de Aike es la devastación planetaria utilizada por Aike para sellar a Black Zetsu. 10. Después de completar el sello, las rocas y árboles que fueron atraídos por la capa exterior se cayeron. 11. El sello de Ian Guo hace imposible que Black Zetsu, que tiene poca efectividad en el combate, escape. 11. Pero bajo el control de Aike, el Zetsu negro sellado todavía puede emitir sonidos desde el interior. 12. Déjame salir rápido. 12. Aún tengo cosas que hacer. Déjame salir rápido. 13. Al escuchar esa voz familiar, pero completamente diferente del sentimiento loco en su memoria, Uchiha Madara se sintió un poco confundido. 14. Nunca había escuchado una voz tan loca de parte de Black Zetsu. 15. Era como el sonido de una persona forzada a una situación desesperada y luchando desesperada. 15. El Black Zetsu que Uchiha Madara siempre ha conocido ha sido muy tranquilo, casi sin altibajos en la voz. Se puede decir que no existe ningún sentimiento de expresión emocional. Pero ahora la actuación de Black Zetsu ha roto por completo la comprensión de Uchiha Madara sobre Black Zetsu. 15. ¿Qué le hiciste? Uchiha Madara se recuperó un poco y al menos pudo terminar una frase de una vez. 16. Ahí que se encogió de hombros y dijo. 16. Simplemente lo sé y no hice nada más con él. 16. ¿Pero no crees que hay algo malo en esta situación? 17. Aunque no he tenido mucho contacto con este tipo, las pocas veces que lo he visto, no se comporta como una persona emocional, sino más bien como un títere manipulado. 17. Creo que tú también te sientes así. Un títere controlado por ti. 17. Uchiha Madara frunció el ceño. Entendió vagamente lo que Aike quería decir, pero no se atrevió a creerlo. 18. Después de todo, Aike sigue siendo un enemigo para él. 19. Naturalmente, Uchiha Madara no podía creer todo lo que decía Aike como enemigo. 19. Por lo tanto, Uchiha Madara no siguió preguntando porque sabía que Aike seguiría hablando. 19. Aike arrojó la bola negra suspendida en su mano con una extraña sonrisa en los labios. 20. Dudo mucho que este tipo sea quien modificó el contenido de la tabla de piedra. 21. Uchiha Madara quedó atónito y no reaccionó. 21. ¿Por qué de repente pasaste a otras cosas? 22. ¿La tablilla de piedra se refiere a la tablilla de piedra del santuario Nanga? 23. ¿Se ha alterado el contenido de la estela? 23. ¿Cómo puede ser esto? 24. Esto es imposible. Eso es lo más importante que la familia Uchiha ha transmitido de generación en generación. 24. ¿Cómo es imposible? 25. Ahí que miró a Uchiha Madara con desprecio en sus ojos. 26. Efectivamente, no te diste cuenta. 27. Nuestra suposición es correcta, por lo que no tiene dudas y desea completar este plan poco realista. 28. El Tsukuyomi eterno puede ser real, pero ¿cuál es el punto? 29. ¿Cuál es el punto de sumergir a todos en un mundo falso? 30. Cuando las personas no tienen pensamientos propios y sólo pueden actuar según trayectorias establecidas, ¿cuál es la diferencia entre humanos y máquinas? 30. ¿Nunca has pensado en eso? ¿Estás dispuesto a pagar todo el precio sólo por un futuro brillante? ¿Eres un idiota? 31. Uchiha Madara miró fijamente a Aike y el profundo dolor en los ojos de Aike lo hirió. 31. ¿Y qué sabes? 32. Este mundo es triste. La gente siempre luchará por sus propios deseos, robando y matando para ocultar lo que quieren. 32. Nunca saben lo preciosa que es la paz. 33. Aike resopló con frialdad y dijo. La paz es ciertamente preciosa, pero vuestro camino no funcionará. Incluso si logras lanzar eternal Tsukuyomi, todos vivirán en esa falsa paz. 34. Entonces, ¿alguna vez has pensado en cómo será el mundo después de que mueras de viejo? ¿Qué pasa si después de tu muerte, la eternidad de Tsukuyomi desaparece? ¿Todo lo que hagas seguirá teniendo significado? 35. ¿Incluso si no se levanta, qué futuro le espera a un grupo de títeres que sólo viven de acuerdo con ideas establecidas? 36. Lo que les espera será la destrucción. 37. Uchiha Madara miró fríamente a Aike y dijo. 37. Todo lo que dijiste fue sólo para confundirme. No te creeré. 38. Aike se encogió de hombros, sacudió la cabeza con impotencia y dijo. 38. ¿Cuál es el punto de que te engañe? 39. Después de todo, eres sólo un fantasma que vive en el pasado. 39. No puedes dejar atrás el pasado y renunciar al futuro. 39. No nos hace ningún bien, sino daño a todos nosotros. 40. Sólo tengo un poco de curiosidad acerca de ti, por eso te dije tantas palabras. 41. Ahora acuéstate tranquilamente. Ya descubriremos qué hacer contigo más tarde. 41. En ese momento, Shisui se acercó, primero miró a Uchiha Madara que no podía moverse y luego dirigió su atención a la bola negra en la mano de Aike. 42. ¿Aike, es este el tipo que supusimos? 42. Aike se levantó, asintió y dijo. 43. Es muy posible. Después de todo, este tipo es realmente raro. 44. Capítulo 394 de Hirara. Parece que el maestro Aike todavía no conoce la verdadera identidad de Black Zetsu. 44. Onoki. Esto es normal. Después de todo, nadie conoce la identidad de Black Zetsu excepto él. Incluso si Aike quiere investigar, no tiene ninguna pista. 45. Kakuzu. Pero Aike ya es muy inteligente al poder apuntar a Black Zetsu. 45. Por supuesto, también fue porque el comportamiento anterior de Black Zetsu de controlar a Obito lo hizo sospechar. 46. Orochimaru. De hecho, ese tipo de capacidad de control dominante es realmente difícil de explicar. 46. Después de todo, Obito todavía tenía a Rinnegan en ese momento, pero Black Zetsu lo controlaba fácilmente. 47. Si los ojos de Black Zetsu no hubieran puesto manos y pies sobre el cuerpo de Obito, habría pensado. 48. Controlar a Obito de manera tan ordenada y ordenada no es algo normal. 49. Scorpion. Si Black Zetsu pudiera alcanzar este nivel, habría podido controlar a otras personas, como Hinchcrete, etc. 49. No habría necesidad de una organización Akatsuki en absoluto. Podía hacer todo tranquilamente por sí mismo. 49. Abuela chilló. Después de todo, aunque la voluntad que se separó del Tsutsuki Kaguya sabe muchas cosas, no tiene muchos medios de ataque, por lo que solo se puede planificar de manera furtiva. 49. Terminé. No me importa nada más, solo quiero ver morir a Black Zetsu. 49. Este tipo es el culpable que hizo que el mundo ninja fuera tan sangriento. 49. Kakashi. Solo puede ser considerado como un guía. 49. Después de todo, los propios humanos son una raza a la que le gusta pelear. 49. De lo contrario, no podría hacer tantas cosas por sí solo. 49. 467. ¿No estás seguro? ¿Qué puedes hacer? 49. Shisui frunció levemente el ceño. 49. Si se pudiera confirmar la identidad de Black Zetsu, entonces ya no tendrían que desconfiar del cerebro desconocido. 50. Pero si Black Zetsu no lo fuera, sus acciones habrían sido suficientes para alertar al enemigo. 51. La otra parte definitivamente se esconderá más profundamente y será más difícil de descubrir. 51. En ese caso, les resultaría aún más difícil tratar entre sí. 52. Aike se encogió de hombros y dijo. 52. Déjame probarlo primero. 53. Entonces, Aike tosió levemente y le dijo a Black Ball, quien seguía escuchando la frenética súplica de misericordia de Black Zetsu. 53. Dime quién eres tú. 53. De repente, al escuchar un sonido en la silenciosa oscuridad, Black Zetsu levantó la vista de repente, como si hubiera encontrado la esperanza de escapar. 53. Su mente daba vueltas rápidamente, pensando en formas de escapar de aquí. 54. Soy el clon de Madara-sama. Déjame salir rápido. 54. De lo contrario, Madara-sama definitivamente los matará a todos. 54. Aike sonrió suavemente y dijo. 55. Mentir. 55. Uchiha Madara ha sido asesinado por nosotros. 55. Eres su clon, ¿cómo puedes seguir vivo? 55. Dijo Black Zetsu con un resoplido frío. 55. Ustedes no pueden matar, CGCC, a Madara-sama. 55. Incluso si es mocoso tiene un Rinnegan, nunca será el oponente de Madara-sama. 55. Te aconsejo que me dejes salir rápidamente. 55. Entonces puedo perdonarte la vida. 55. Ahí que dijo con una sonrisa. 56. Aunque solo tenemos un par de Rinnegan, Sasuke. 56. ¿Has olvidado cómo fuiste sellado por mí? 56. Black Zetsu se sobresaltó. 57. De hecho, fue sellado por la devastación planetaria. 57. ¿Qué es la devastación planetaria? 57. Esa es una técnica de sellado exclusiva de Rinnegan. 58. En otras palabras, la persona que lo selló también era un Rinnegan. 58. ¿Qué está sucediendo? 59. ¿Rinnegan es un desastre? 59. ¿Por qué todo el mundo lo tiene? 60. Black Zetsu estaba completamente confundido. 61. Al mismo tiempo, me sentí inseguro. 61. Frente a un par de Rinnegan, confiando en su propia fuerza y experiencia, no fue difícil para Uchiha Madara ganar. 62. Pero si te enfrentas a dobles dobles, triples dobles o incluso más Rinnegan, es obvio que ni siquiera Uchiha Madara puede ser el correcto. 62. Pensando en esto, Black Zetsu ya creía en su corazón que Uchiha Madara había sido derrotado. 63. Pero aún así dijo con fuerza. 63. Imposible. Madara-sama no puede ser derrotado. 64. Uchiha Madara yacía en el suelo, escuchando los gritos de Black Zetsu, con una expresión muy complicada en su rostro. 64. De hecho, fue derrotado, y fue derrotado por un joven a quien había despreciado antes. 64. Aunque el joven se desmayó directamente, solo se puede decir que esta escena es una escena civil. 64. Pero para el orgulloso Uchiha Madara, un empate con un joven que es décadas más joven que ella es un fracaso para él. 64. Ahí que dijo con una sonrisa. 64. No necesito que lo creas, después de todo, su cuerpo está a mis pies. 64. Esto me da mucha curiosidad. 64. Como clon, ¿cómo sigues existiendo cuando el cuerpo principal está muerto? 65. En ese momento Uchiha Madara no pudo evitar decir. 65. Black Zetsu es mi clon, un producto que creé usando Yin-Yang Escape. 65. Se considera una vida creada por mí, por lo que incluso si muero, no desaparecerá. 66. En la bola negra, Black Zetsu también dijo palabras similares. 66. Acababa de creer que Uchiha Madara estaba muerto. 67. Al escuchar la respuesta de Black Zetsu, el rostro de Uchiha Madara se llenó de incredulidad. 68. Black Zetsu rugió desesperado. 69. Al escuchar esto, la expresión de Black Zetsu cambió repentinamente. 69. Esto no es razonable. 69. ¿Cómo va esto? 69. Me estás engañando. ¿Cómo te atreves a engañarme? 69. Ahí que sonrió como si su plan hubiera tenido éxito. 69. Al menos, Black Zetsu sabía que Uchiha Madara nunca más podría confiar en él. 69. De hecho, sólo había un Zetsu blanco cultivado por Uchiha Madara usando células de Asirama, y todos los que actuaron frente a Uchiha Madara eran clones de esta célula de Asirama. 69. Los ojos de Uchiha Madara se abrieron de repente. 69. Aike, que había estado observando el cambio en el rostro de Uchiha Madara, sonrió más alegremente. 69. Entonces la existencia de Witte Zetsu estaba completamente ligada a Uchiha Madara. 100.000, Zetsu blanco. 69. Por supuesto. Todos somos los ojos y oídos de Madara-sama. 69. Pero ahora, debido a un desliz, Black Zetsu ha expuesto el hecho de que hay un problema con su identidad. 69. No parece haber creado tantos Zetsu blancos. 69. Su plan, que había planeado durante miles de años y finalmente vio la luz, estaba a punto de llegar a su fin. 69. Entonces, ¿creó 100.000 Zetsu blancos? 69. Black Zetsu es el segundo clon creado por Uchiha Madara, 69. Pero Black Zetsu le robó su identidad y pretendió ser la encarnación de la voluntad de Uchiha Madara de ganarse la confianza de Uchiha Madara. 69. El Zetsu blanco y el Zetsu negro que creó usando Yin Yang Dun, ¿no podría entender la situación? 69. ¿Es esto razonable? 69. ¿En serio? 69. Pero la cara de Uchiha Madara no es así. 69. Como resultado, ¿había tanto Zetsu blanco extra? 69. Te voy a matar. Te mataré. 69. Luego las comisuras de la boca de Aike se curvaron ligeramente. 69. Dado que eres una criatura creada por Uchiha Madara usando Yin Yang Rilis, ¿qué es Wite Zetsu? 69. ¿Es igual que tú? 69. Black Zetsu vaciló por un momento y dijo. 69. Dijo Zetsu negro de inmediato. 69. Pero Black Zetsu sabe muy bien cuál es el origen de Wite Zetsu. 69. No creó muchos Zetsu blancos en total. 69. Simplemente viajó para obtener información sobre el mundo ninja. 69. ¿Por qué de repente aparecieron tantos Zetsu blancos? 69. Esto inmediatamente sumió a Black Zetsu en una mayor desesperación. 69. En este momento, incluso si Uchiha Madara ya no lo creía, se dio cuenta de que algo andaba mal con Black Zetsu. 69. Ciertamente. Capítulo 395 de Hirara. ¿Es este tipo Black Zetsu tan estúpido? ¿Fue engañado tan fácilmente? 69. Onoki. Quien le impidió tener acceso a la información, y ahora la iniciativa está en manos de Aike. 69. Si continúa haciendo preguntas, Black Zetsu expondrá problemas tarde o temprano. 69. Kakuzu. Después de todo, es imposible para Aike liberar a Black Zetsu, y es muy posible que mate a Black Zetsu directamente. 69. Orochimaru. De hecho, Aike mantuvo vivo a Black Zetsu solo para confirmar si Black Zetsu fue el cerebro detrás del cambio en el contenido de la tableta de piedra. Una vez confirmado, sería la muerte de Black Zetsu. 69. 1. Scorpion. Me temo que Black Zetsu también lo ha notado, por eso está muy desesperado. No tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. Aike estaba sonriendo, pero tenía los ojos extremadamente fríos. 69. Entonces, ¿realmente eres tú, el tipo que manipuló el contenido de la tabla de piedra? Black Zetsu no pareció escuchar lo que decía Aike y siguió repitiendo la misma frase con desesperación y odio. 69. Como completamente loco. Esta situación hizo que Aike frunciera levemente el ceño. Sin embargo, la desesperación de Black Zetsu también se puede juzgar por sus emociones. Parece que ve que no puedo dejarlo pasar. 69. Aike le dijo a Shisui. Shisui ya sintió, obviamente aliviado. Al menos, podemos estar seguros de quién está detrás del control del clan Uchiha. 69. En cuanto al contenido de la tabla de piedra, creo que también deberíamos cambiarlo y cancelar el plan de Eternal Tsukuyomi. Aike también asintió, esto debe hacerse. Entonces Aike miró al perdido Uchiha Madara y no pudo evitar sentirse feliz. Parece que tú también lo has notado. ¿Cómo te va? ¿Aún sientes que vas por el camino correcto? Uchiha Madara miró a Aike aturdido, luego sonrió amargamente y dijo. 69. Resulta que toda mi vida es solo una broma. Es muy, muy divertido. Luego, cerró los ojos y dijo. Si quieres matarme o decapitarme, haz lo que quieras. Aike dijo con una sonrisa. No planeo matarte todavía. Si todavía tienes la idea de restaurar la paz en el mundo, ¿por qué no escuchas nuestro plan? Uchiha Madara abrió los ojos y frunció levemente el ceño. ¿También quieres restaurar la paz en el mundo, ninja? ¿Qué vas a hacer? Aike dijo con una sonrisa. Miedo. Uchiha Madara de repente se burló y dijo. HMPH. Ridículo. El miedo puede gobernar por un tiempo, pero nunca durará mucho. Ya lo probé. Aike dijo con una sonrisa. ¿Pero eres solo tú, no? Abre tu mente y piensa en ello. ¿Cómo sería el mundo, ninja, si hubiera cientos de pares de Rinnegan y cientos de sus anoos perfectos? Los ojos de Uchiha Madara se abrieron de repente. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo crees que se obtuvo Rinnegan? Solo para tener manjequín se requieren muchos sacrificios por parte de la tribu. Nosotros, el clan Uchiha, somos un clan maldito. Para ganar poder, debemos sacrificarnos. Dijo Shisui sin expresión alguna. Hemos encontrado una solución a este asunto. Para activar manjequín, alguien no necesariamente necesita sacrificarse. Quizás utilizamos el método incorrecto de Sharingan desde el principio. Uchiha Madara frunció el ceño. Sabe que si quiere obtener manjequín, debe experimentar la muerte de un ser querido antes de poder despertar. Esto es algo que ha experimentado de primera mano. En cuanto a usar el Sharingan incorrecto, Uchiha Madara pensó en una posibilidad y dijo sarcásticamente. ¿Quieres usar ilusiones para crear ilusiones? Después de todo, las ilusiones son falsas. Si no tienes cuidado, descubrirás que estás en una ilusión. ¿Cómo es posible que la gente caiga en la desesperación en tales circunstancias? Es solo una ilusión. Dijo Shisui con calma. Pero lo logramos. Los ojos de Uchiha Madara se abrieron de repente. Shisui se volvió para mirar a Aike y dijo. Para ser precisos, Aike es el único que puede utilizar este método en este momento. Pero incluso si solo existe Aike, mientras se despierten suficientes manjequín de esta manera, definitivamente habrá más personas que puedan dominar este tipo de ilusión que puede falsificar la realidad. Uchiha Madara gritó de repente. Imposible. Absolutamente imposible. Aike sonrió y asintió con la barbilla a Sasuke, quien estaba siendo cargado por Itachi. El pequeño con el que peleaste fue entrenado por nosotros usando este método. Por supuesto, poder alcanzar este nivel también se debe a que es lo suficientemente bueno. Pero esto también garantiza que mi plan tenga la posibilidad de ser aprobado. Y por favor dame flores. Piénsalo. El poder representado cuando cientos de pares de Rinnegan aparecen al mismo tiempo es suficiente para que todos tengan miedo y no se atrevan a tener la más mínima intención de resistencia. Por supuesto, se necesita tiempo para lograrlo. Después de todo, si se quiere lograr la paz, no se puede lograr de la noche a la mañana. Esto pasará la prueba del tiempo. Uchiha Madara miró fijamente a Aike, quien se convirtió en Rinnegan mientras hablaba. Sabía que esta era la manera que tenía Aike de demostrar la posibilidad de implementar exitosamente su plan. Antes de que Uchiha Madara pudiera decir algo, Aike dijo de repente como si hubiera pensado en algo. Por cierto, hay algo más que olvidé mencionar. He descubierto cómo aumentar la probabilidad de que las generaciones más jóvenes abran los ojos. 0, 0. Shisui y Uchiha Madara quedaron atónitos cuando escucharon esto. Comparado con la expresión repentinamente feliz de Shisui, Uchiha Madara estaba completamente confundido. ¿Incluso puedes hacer este tipo de cosas? ¿También confías en ilusiones? Aike se rió y dijo. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo podrían ser útiles las ilusiones para dar a luz a un niño? La forma en que lo dije es que ya no se limita a los matrimonios mixtos dentro del clan. Los ojos de Uchiha Madara se abrieron de repente. Solo destruirás al clan Uchiha. Sin la pureza de su línea de sangre, el poder del clan Uchiha solo retrocederá. Aike dijo con una mueca de desprecio. ¿Sí? ¿Alguna vez has hecho eso? ¿Nunca has hecho nada, por qué estás tan seguro? ¿Simplemente confiar en las reglas transmitidas por nuestros antepasados y en tu superioridad moral? Es muy divertido. Al ver la burla de Aike, Uchiha Madara de repente tuvo una iluminación. ¿Ya lo has hecho? Aike asintió y dijo. Me casé con una mujer extranjera y mi hijo ahora tiene menos de tres años. Pero ella ha activado Sharingan por su cuenta. Incluso yo no sé por qué puede activarlo o que causó sus cambios de humor hasta el punto en que puede abrir los ojos. Después de todo, ella es solo una niña que no sabe mucho de nada. Pero es suficiente para demostrar que mi idea es correcta. Mantener el linaje puro no aumentará las posibilidades de abrir los ojos, pero las reducirá mucho. Esta es también la razón por la cual el clan Uchiha está disminuyendo día a día. Capítulo 396 de Hidara. Ya viene, ya viene. El plan de empuje plano del maestro Aike está a punto de comenzar. Orochimaru. Esta vez Aike planea ir un paso más allá y en realidad quiere crear artificialmente cientos de pares de Rinnegan. Es realmente aterrador. Kakuzu. Un par de Rinnegan ya ha causado caos en todo el mundo ninja. ¿Cientos de pares de Rinnegan? No sé qué pasará. Onoki. Entonces, ¿por qué pensar demasiado? Bajo el control de Aike, ¿quién puede escapar del orden creado por Aike? Mientras Aike esté vivo, esta paz continuará. Kakashi. Mientras Aike viva, ¿en qué tipo de situación estará el mundo ninja si Aike muere? Tsunade. No es más que comenzar una guerra de nuevo, pero para entonces, el mundo ninja definitivamente se volverá más caótico. Después de todo, Aike ha eliminado los grilletes del poder de la sangre. Scorpion. Una vez que otros ninjas descubran el secreto de los ojos 503 del clan Uchiha, definitivamente harán lo mismo, para que los miembros de su clan puedan despertar su zona de poder límite de herencia de sangre más rápido. Zabuza. Ya veo, ¿es por eso que Shiro pudo despertar el límite de sucesor de sangre de liberación de hielo a una edad tan temprana? Jiraiya. Mantener la sangre pura y no dejarla afuera parece una idea muy estúpida. Ahora que se ha determinado, este tipo es un inútil. Dijo Aike. Continuar manteniendo este tipo de cosas solo causará más problemas. Es mejor resolverlo así. Dicho esto, Aike agarró la bola negra y la apretó con fuerza. De repente, toda la bola negra se presionó cada vez más hasta que colapsó. Pero la bola negra se derrumbó y Black Zetsu, que estaba sellado por dentro, no aprovechó la oportunidad para escapar. En cambio, cuando la bola negra se disitó, también dejó escapar un grito estridente y desapareció en el mundo. En este punto, Black Zetsu desapareció por completo. El plan para resucitar al Tsutsuki Kaguya quedó completamente arruinado. Mientras Aike pueda modificar el contenido de la tabla de piedra, la posibilidad de la resurrección del Tsutsuki Kaguya puede eliminarse por completo. Te dejo a este tipo. En esta etapa, todavía necesitamos tomar prestado su poder. Aike le dijo a Shisui. Shisui asintió y Uchiha Madara controló su espalda. Lo sé, entonces regresaré primero. Aike asintió y observó a Shisui llevar a Uchiha Madara hacia Konoha. En ese momento, Namikaze Minato y Tsunade pasaban. Dijo Tsunade con una mirada molesta. ¿De verdad me mantuviste en la ignorancia todo este tiempo? ¿Por qué no me hablaste de algo tan importante? Obviamente Tsunade estaba muy insatisfecha. Miró a Aike con una mirada feroz, como si Aike fuera de golpearlo sin explicarle claramente. Aike dijo con una sonrisa. Si quieres engañar a tus enemigos, debes engañar a tu propio pueblo. ¿No te preocupa que Tsunade-sama pueda soltar la sopa accidentalmente? Cuanta menos gente sepa sobre este tipo de cosas, mejor. Solo así se pueden hacer maravillas. Tsunade no pudo evitar poner los ojos en blanco y luego dijo con seriedad. Ya que tienes esta idea, ¿por qué no aprovechaste la oportunidad para matarlos antes? Con tu fuerza, debería ser más que suficiente, ¿verdad? Aike asintió y dijo. Puedes, pero no es necesario. Dijo Namikaze Minato. No hay necesidad. Lo que queremos es paz, no una guerra interminable. Tsunade dijo con una mueca de desprecio. No quieres la guerra, pero si se les amenaza así, definitivamente no se rendirán. Aike sonrió y dijo. No te preocupes, no podrán hacer nada mientras yo esté aquí. Incluso ahora, mi clon sigue observando cada uno de sus movimientos. Tsunade quedó atónita por un momento, luego dijo de repente. ¿Entonces esta es la razón por la que hiciste esto? Tus ilusiones son realmente aterradoras. Me temo que ha podido engañar todas las percepciones humanas durante mucho tiempo, ¿verdad? Aike asintió y reconoció las palabras de Tsunade. Esto de repente hizo que Tsunade se volviera cada vez más temeroso, y sus ojos se volvieron cada vez más extraños. Entonces, ¿alguna vez me has visto mientras me luchaba? Soplo. Ahí que dijo estupefacto. ¿Soy yo quien hace este tipo de cosas a los ojos de Tsunade-sama? Tsunade se cruzó de brazos y dijo con orgullo. ¿Quién sabe por qué estudias esta habilidad? Quizás hayas visto todas las casas de baños del pueblo. Por cierto, es cierto lo que acabaste decir. ¿Tu hijo ha despertado a Sharingan? Aike extendió las manos y dijo. Por supuesto que no quiero mentir. Después de todo, no tengo la intención de matar a Uchiha Madara. Obviamente será fácil para Uchiha Madara verificarlo en ese momento. Tsunade de repente se puso a pensar profundamente. Namikaze Minato dijo con una sonrisa ligeramente irónica. Ahora, realmente nos hemos convertido en el blanco de la crítica pública en todo el mundo ninja. Entonces depende de ti. Aike asintió y dijo. No se preocupe, Okage-sama. No hay manera de que puedan unirse. Mientras se atrevan a hacerlo, me atrevo a dejar que primero tengan problemas internos. Para ello, Aike tiene suficiente confianza. Con sus habilidades, nadie podrá escapar de su asesinato. Y él era tan inconsciente que nadie podía detectar que hacía estas cosas. Namikaze Minato asintió, sabiendo que Aike no lo decepcionaría. Aike aplaudió y dijo. Está bien, las cosas aquí se acabaron. A continuación, moleste a Okage-sama para que traiga de regreso a toda nuestra gente. Este asunto ha llegado a su fin. Dicho esto, la figura de Aike desapareció. Etcétera. Tsunade habló para detener a Aike. Aike dejó de desaparecer y miró su mano con curiosidad. Tsunade-sama, hay algo más que quieras decir. Tsunade no respondió de inmediato, pero miró a Namikaze Minato y dijo. Tengo algo de que hablar con él a solas. Namikaze Minato entendió. Entonces iré y reuniré a otros para reunirme con Konoha ahora. Dicho esto, un dios volador desapareció del lugar. Después de que Namikaze Minato se fue, Tsunade no habló de inmediato, pero parecía un poco confundida. Esto inmediatamente hizo que Aike sintiera aún más curiosidad. Después de todo, Tsunade siempre ha sido un personaje muy generoso. Es raro ver a Tsunade actuar de manera tan tímida. Entonces Aike no se apresuró y esperó en silencio. Parece que hubo una lucha ideológica bastante feroz. Tsunade exhaló lentamente y luego dijo. Aike, ¿puedes hacerme un favor? Quiero tener un bebé. Los ojos de Aike se abrieron de repente. ¿Qué? Las mejillas de Tsunade estaban ligeramente rojas, y era obvio que incluso el atrevido Tsunade era un poco tímido cuando decía esas palabras. No quiero decirlo por segunda vez, solo dime si debo ayudar o no. Aike miró a Tsunade en estado de shock, sin entender por qué Tsunade dijo eso. Además ya está casado. Obviamente esto es inapropiado. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó denle me gusta, si no te has suscrito suscríbete, para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a tus amigos que les encanta este tipo de novelas. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.